Yo soy Daniel Rangel, ahí puedes observarme en esa fotografía, pero también en un momentito me verás por aquí en la cámara, ese soy yo. El título de esta charla es ¿Amo lo que hago o es lo que hay? ¿A qué se refiere? Visualízate por favor en tu entorno laboral hoy en día y si no estás trabajando aún, visualízate como futuro profesional de la carrera que elegiste. ¿Amas eso? ¿Realmente es algo que te llena o meramente es lo que era asequible en el momento para tus posibilidades o heredaste la profesión o en suma puede que no sea lo que realmente amas? De eso va a versar esta charla, pero no solamente en identificar si eso no es, sino en ver si podemos hacer algo al respecto. Trabajo contra vocación porque la mayor parte de la gente que yo conozco meramente trabaja y no necesariamente está ejerciendo su vocación. ¿Qué quiere decir? Seguro que has escuchado esta frase que dice, quieres dejar de trabajar, disfruta lo que haces. Y también puede decir, haz lo que disfrutas, porque entonces el trabajo va a ser algo que vas a realizar de cualquier manera. Lo habrías hecho sin que te pagaran, pero vas a estar devengando un sueldo. Ese es el tema de esta charla, es lo que podemos esperar de ella. Y finalmente yo, Daniel Rangel, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y quiero contextualizarte un poquito acerca de qué es esto de la semiología de la vida cotidiana. Antes de ello, te invito a que observes la parte superior de la pantalla. Hay un logotipo muy simpático que dice, se me ocurrió. Es un proyecto que en conjunto con dos buenas amigas, Angie y Patti, estoy desarrollando, que tiene que ver con este tipo de charlas, cursos, consultas para tu desarrollo personal. Empecemos. Semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo independiente. ¿Qué quiere decir? Que si bien hay modelos educativos establecidos, por ejemplo, aquí en México la CEP es la que los regula, pero también existen algunos otros, como el modelo Montessori. Este es uno completamente independiente, pero también es complementario y puede llevarse a la par. Fue desarrollado por el doctor Alfonso Ruizotto, de quien ya te platicaré brevemente, pero lo que busca es nuevas perspectivas. ¿De qué? De significación. Piensa en esto, por favor. ¿Cuál es tu postura, me refiero internamente, ahora que estás escuchando esto? Probablemente es de escepticismo, de a ver qué me enseñan, de curiosidad, de pues ya qué me obligaron a venir. Pero el hecho es que hay una persona de este lado hablándote y el hecho es que tú estás del otro lado escuchando. Esos son hechos. Pero no estás viviendo los hechos, sino el significado que tú le das a los hechos. Por eso estamos hablando de nuevas perspectivas. Alguien puede ser, espero que no, a mitad de la charla se sentirá aburrido y saldrá. Alguien más dirá, oye, yo quiero más de esto, pero eso tiene que ver con el significado que tú proporcionas. Por lo tanto, queremos plantear nuevas perspectivas de significación y en eso está centrado el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. El doctor Alfonso Ruizotto es esta persona que tú ves ahorita en pantalla y, entre otras cosas, es el creador de este modelo. Él es doctor en Letras por la Universidad de Oxford, presidente fundador del Instituto de Semiología, pero también de su programa, el cual yo cursé, de comunicación y consultoría de semiología de la vida cotidiana. Es presidente fundador del Grupo Altía, que es una entidad que tiene fines filantrópicos, así como autor de diversos libros de teoría literaria, pero sobre todo de semiología de la vida cotidiana. Él es el creador del modelo que, de alguna manera, voy a presentarte a través de los conceptos que vamos a compartir contigo enfocados directamente en esto de la vocación. Quiero contextualizar un poquito más. Este modelo educativo tiene una currícula bastante amplia que está dividida en tres bloques. Básica, intermedia y avanzada. En el curso básico o en los cursos básicos se trata de que te conozcas a ti mismo. Vamos a abordar algunos conceptos de aquí. En los cursos de intermedios tiene que ver más con tu interacción, con tu vida, con tu principio de realidad. Mientras que en los cursos avanzados vemos ya cuestiones de tu cosmovisión, qué crees en relación con ciertos elementos. De todo esto que tú estás viendo, échale un vistazo. Quieres hacer captura de pantalla adelante para que después revises el contenido. Pero vamos a tomar como base algunos elementos del curso 1, el conocimiento de uno mismo, el curso 3, heptagrama, el curso número 5, vocaciones de vida, y el 7, proyecto de vida. Te voy a decir en un momentito más cada uno de los elementos correspondientes a ellos, pero aquí estamos circunscritos. Es decir, lo que voy a comentarte no es algo que sacamos de la manga y que se nos ocurrió una noche de copas decir esto es lo que debería imperar, sino que es un modelo educativo que tiene más de 30 años imperando aquí en México. De hecho, el doctor Alfonso Ruiz Soto es mexicano, posteriormente ya se está expandiendo a diferentes regiones del mundo. Entremos en materia. Primero que nada, este de aquí, esto que tú ves en pantalla, eres tú. ¡Ah, caramba! Bueno, mira, redondito así como este, no, no entiendo muy bien de qué me hablas. Fíjate por favor en esto. Tenemos un proyecto de vida del cual tú eres el protagonista. Todo lo que ocurre en este proyecto de vida está circunscrito en estas cinco esferas. Yo. Es el yo. Es tu propia persona. Es el más importante. Sobre él vamos a trabajar hoy, pero tenemos cuatro esferas periféricas entre las cuales tú observas trabajo y vocación. ¿Por qué están separados? En el título de la charla, o más bien en el subtítulo, lo decía trabajo contra vocación. Aquí dice trabajo y vocación porque, como te decía, no es mucha la gente que realmente está ejerciendo la vocación en su ámbito laboral. La mayor parte, por lo menos quienes yo conozco, están trabajando de lo que les deja para subsistir, aunque la vocación sea algo completamente ajeno. Trabajo y vocación es la esfera en la que vamos a concentrarnos. En alguna otra oportunidad, si me invitan con todo gusto, platicaremos de las demás esferas, pero en este caso hablaremos del trabajo y la vocación. ¿Qué vamos a decir sobre ello? Primero, que todas estas esferas que tú estás observando deberían apuntar hacia la armonía. ¿Qué quiere decir esto? Piensa, por favor, cuánto de tu tiempo hoy en día dedicas al trabajo, si es que ya estás empleado, o al estudio, si es que aún no, o a alguna actividad. ¿Esa actividad en particular está restando tiempo de calidad de alguna de las demás esferas? Por ejemplo, por estar trabajando, mi salud se ha deteriorado porque no duermo ni como a mis horas porque no me es posible hacerlo. O bien, ¿recuerdas la película de Mentiroso Mentiroso de Jim Carrey? A lo mejor prometiste a tu hijo ir a verlo cuando juegue béisbol, pero no pudiste. ¿Por qué? Pues es que eres abogado y era imposible que te zafaras de un compromiso, en cuyo caso podría estarse afectando la esfera de la familia. ¿Cuál es la idea aquí? Imagínate que es una mesa con cuatro patas, al centro por supuesto está el yo, pero alguna de las patas es carente o inexistente, o una es más larga que todas las demás. Cuando quieras poner algo en esa esfera del yo, todo va a estar endeble, se va a tambalear, de modo que no tendríamos esta armonía y este equilibrio deseado. Vamos a procurar el equilibrio, la armonía, para que podamos tener una mejor perspectiva de vida. Algo le pasó a mi teclado que no me está respondiendo, pero no te angusties. Fíjate por favor en esto. ¿Qué es la vocación? Es el punto principal porque estábamos hablando de trabajo contra vocación y queremos enfocarnos en la vocación. Yo sé que tú ya tienes varias ideas al respecto, pero quiero matizarlo. Primero, la palabra vocación proviene de un vocablo latino que es vocatio, que significa llamado interno. Si tú vas a la Real Academia a consultarlo, tiene que ver con este llamado y en algún caso ya tiene algunos tintes divinos, como mi llamado por parte de una entidad superior. Pero la vocación, piensa por favor en esto, es un llamado interno, no externo. Sin embargo, ¿qué es lo que suele abundar? Por favor, presta atención a estos dos conceptos. Hay dos vocaciones. De hecho, si revisaste la currícula que te presenté, habrás notado que un curso se llama vocaciones de vida. No vamos a hablar de ellas. Tenemos dos. Nosotros vamos a enfocarnos en esta sesión, en la segunda, pero quiero contextualizarte. Es el llamado interno. ¿Qué es lo que internamente tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y en cuestiones de vocaciones de vida tenemos tres, pero la mayor parte de la gente lo desconoce y meramente va con la inercia. ¿Cuáles son estas tres? Soltería, pareja y familia. Repito, la mayor parte de la gente asume que nos han dicho que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere y de modo que llegamos al matrimonio porque se supone que es lo que debería suceder. No nos ponemos a pensar que podríamos tomar elecciones y a lo mejor decidimos que nuestra vocación de vida es la soltería y puedo vivirla de manera completamente plena. Insisto, vamos a dejar este tema para alguna otra ocasión porque en este caso nos interesa la vocación personal, pero es importante que lo reconozcamos. Este llamado interno tiene que ver, sí, con una vocación de vida que yo elijo si quiero vivir en pareja, si quiero vivir en familia o si quiero vivir mi soltería de manera plena. Vamos a lo que sigue, que es la vocación personal. ¿A qué se refiere? Por favor, lee este texto que tenemos en pantalla. Bueno, te voy a ayudar a hacerlo. El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto, el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. ¿Te suena? Lo has vivido, no necesariamente en el ámbito laboral, probablemente en tus amistades, en tus gustos musicales, en los deportes, en tus estudios, que hay personas que pretenden influir en lo que tú hagas y más que influir de manera saludable con alguna observación, recomendación o reflexión, tratar de ejercer coerción para que tú realices alguna de las actividades que ellos aseguran que será lo mejor para ti. A lo mejor lo has vivido. A lo mejor eso está ya muy en el pasado, de modo tal que ni te acordabas. ¿Pero has vivido la otra cara de la moneda? ¿Quieres que tus hijos se comporten de tal o cual forma? Bueno, habrá que analizar qué tan pertinente es ello, pero quiero decirte qué es lo que dice a continuación esta canción. Estos son padre, madre, abuelo, tías. El niño que dice, bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. El autor es Alberto Cortés, cantautor argentino ya fallecido, pero observa por favor la lucidez de sus palabras. Que nadie se meta con mi llamado interno. Mientras que todo mundo quiere influir en lo que haga una persona, el niño dice que nadie se meta con lo que yo genuinamente quiero porque es mi llamado. Voy a dejarte el link de esta canción más adelantito, pero en este momento quiero pedirte por favor que observes la frase subrayada. Para que la vida se pueda ganar. Aquí no dice para que te realices, para que seas feliz, para que contribuyas con el mundo. No. ¿Qué nos dice? Quiero que seas esto para que te ganes la vida, para que puedas vivir de algo. Y eso es la idea que habitualmente tenemos cuando somos niños. De hecho, si no queremos estudiar, nuestros padres habitualmente nos dicen, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Si no estudias ahorita, ¿de qué vas a vivir? Y no quiero decirte que sea una idea errónea, quiero pedirte que tú tomes esa decisión, pero sí quisiera enfatizar en esta reflexión. Muchas veces estamos supuestos a trabajar para poder obtener un salario que nos permita subsistir. Si nos gusta o no nos gusta, eso puede ya ser un tema secundario, pero en este momento, recuerda que queremos cambio de perspectivas, vamos a tratar de implantar una diferente. Te decía que iba a compartirte el enlace. En este momentito estoy asomándome por acá a mis diapositivas para poder copiarlo y pegarlo para ti. Lo voy a colocar allí en el chat. Si quieres en este momento darle clic, está muy bien. Solamente no te quedes viéndolo. Estoy seguro de que va a fascinarte, porque justamente además de la letra que tenemos ahí o que teníamos en pantalla, vas a poder observar por lo menos a dos personas ejerciendo su vocación de manera plena. Uno, por supuesto, Alberto Cortés, autor de esta canción, pero al otro el pianista. Si te animas a ver el video, no lo hagas ahorita, hazlo al final. Presta mucha atención, por favor, al pianista y Alberto Cortés y vas a observar a dos personas ejerciendo su vocación plenamente. Bien, entonces, la vocación de vida tiene que ver con cómo decidí yo encauzar mis relaciones familiares en soltería, pareja o familia. La vocación personal tiene que ver con aquello que quieres hacer de tu vida en el plano profesional. ¿Cómo sé cuál es mi vocación? Primero, la vocación no se inventa. Alguna ocasión alguien me preguntó, oye, ¿qué carrera podría yo estudiar? Y yo le digo, bueno, ¿cómo que te gusta? Es que quiero ganar mucho dinero. Y yo digo, bueno, si el criterio que vas a elegir para ganar mucho dinero, para trabajar, perdón, es ganar mucho dinero, no sé si has pensado en el narcotráfico o en ser francotirador o asesino a sueldo o, bueno, o sea, el dinero igual, es un satisfactor, es algo que requerimos, pero no estoy seguro de que fincar tu profesión en la cantidad de dinero que vas a ganar sea lo más conveniente. Pero resulta que hemos creído durante mucho tiempo que tiene que ver con eso, pero también con el estatus y el respeto que el profesional puede tener. ¿Por qué quisiera ser médico, por ejemplo, y no microbucero? Porque el médico tiene prestigio, gana más dinero, el microbucero como que nadie los quiere, ponen música a todo volumen, no respetan las señales. Es una idea colectivamente generalizada, no queremos tomar esas determinaciones. Entonces, primero, la vocación no se inventa, no es algo que de pronto se te ocurrió y dices a esto, sino que se descubre. Internamente tú ya tienes un llamado. Ya lo tienes. Quizás no te has dado cuenta, quizás sí. Primer paso, tendremos que descubrirlo. De eso vamos a tratar de encargarnos en esta sesión. Segundo, se asume. Porque tú decides, es que yo quiero ser chef, por ejemplo. Híjole, no, es que no sé ni de qué voy a trabajar. No, yo sé que me encanta esto, pero mejor le busco por otro lado. No, probablemente no lo estás asumiendo, de modo que no basta con descubrir, sino que hay que asumirla. Pero no alcanza. Todavía nos falta el tercer paso, que es implementarlo. Tu vocación, primero que nada, se descubre cuál es tu llamado interno genuino. Hay que asumirlo. Soy pintor. No importa que me digan, te vas a morir de hambre. Eres pintor. Y se implementa. Busco los medios que me permitan dirigirme a ello. Sin embargo, piensa en esto. ¿Quién es quien determina cómo descubrirlo? Tú. ¿Quién es quien lo asume? Tú. ¿Quién es quien lo implementa? Tú. ¿Pero qué es lo que suele suceder? Que a veces dejamos que esta vocación, entre comillas, no sea ni descubierta, ni asumida, ni implementada por nosotros, sino por agentes externos. Es evidente cuando tú le haces caso a un papá, a un maestro, a alguien externo a ti que te están influyendo. Bueno, es evidente cuando la decisión no es tuya en ese caso. Pero hay otros casos en las que no es tan evidente. Por ejemplo, te dijeron, estudia esto, estudia esto, estudia esto, y te lo han dicho tanto que eliges. Bueno, eso es evidente que hay una influencia externa. Pero hay ocasiones en las cuales es lo contrario. Quiero ser médico. ¿Cómo crees? La medicina no es para... La medicina es para inteligentes. Tú mejor dedícate a otra cosa. Y tú dices, ah, ¿cómo que no? Y entonces, para comprobarle al otro que esté equivocado y que tú sí puedes, estudias quizás algo que no te satisface. Crees que tomaste una decisión, pero en realidad la decisión la tomó el otro por ti, aún sin darse cuenta. Hay otro elemento más sutil todavía. Observa esto, por favor. ¿Identificas a un tal Vicente Fernández? Seguro que sí. Escríbeme en el chat, por favor, cómo se llama su hijo. Escríbeme en el chat, por favor, cómo se llama el hijo de Vicente Fernández. En lo que me comentas, por aquí Floylan me dice que una amiga estudió para contadora porque su abuelita quería que estudiara eso, mientras que ella quería ser maestra. Hasta entregó el título de contador porque dijo para darle gusto a mi abuelita. Y ya me dijiste Alejandro Fernández, Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Una persona muy brillante me dice, uno de ellos, Alejandro. ¿Pero por qué no me dijiste Vicente Fernández Junior? ¿Por qué no me dijiste? No sé ni cómo se llama el otro, pero me dijiste Alejandro Fernández. Claro. Dime el título de una canción de Alejandro Fernández, por favor. Escríbeme allí en el chat. Mira, y hasta con mayúsculas sostenidas, José me dice, mátalas. Por acá dice César. Seguramente ahí aparecerá como quien pierde una estrella. Si tú supieras, van a aparecer muchas. Muy bien. Quédate ahí, por favor. Deja de momento el chat. Seguramente identificas también a un tal Pedro Infante. ¡Guau! ¿Cómo no identificar al Torito? Bueno, Pedro Infante. ¿Cómo se llama su hijo? Creo que también Pedro Infante. Junior. Perfecto. Escríbeme en el chat el título de una canción de Pedro Infante Junior. No del inmortal, no. Del hijo de Pedro Infante. Escríbeme el título de una canción allí. Tuvo hijas. Parece ser que sí, no estoy seguro. Creo que no cantaba ni idea, ni idea de que cantaba. Fíjate, por favor. Yo te digo, hijo de Vicente, Alejandro. ¡Guau! Y te sabes sus canciones y las has cantado y mátalas y todo lo demás. Si cantaba, en teoría, el hijo de Pedro Infante hizo muchas películas. ¿Por qué crees? Porque como es hijo de Pedro Infante, se espera que él tenga, o a lo mejor él mismo se fincó esa expectativa, se espera que tenga las mismas habilidades. Pero ni el talento fue heredado y probablemente tampoco la vocación. Sin embargo, una autopresión o una presión externa lo llevó por un camino que, con todo respeto, porque el señor ya está muerto, no era el suyo. En cambio, Alejandro Fernández heredó el talento, heredó la vocación y entonces encontramos aquí distintas perspectivas. Uno, que a lo mejor también ha ayudado un poquito por el padre o lo que sea, pero sí descubrió una vocación en la cual puede desarrollarse y otro que se sintió obligado a seguir una que no era la suya. Muy bien. ¿Qué pasa en estos casos? Hay un elemento que me gustaría mucho que observes, que consideramos el imaginario. Es un término que fue acuñado hace muchísimos años, 1960 más o menos, por un filósofo francés de nombre Edgar Morin. Esta persona llamaba al imaginario colectivo para referirse a esa serie de condicionamientos que una comunidad permean en ti. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué celebras las fiestas que celebras? ¿Por qué saludas como saludas? ¿Por qué ocupas el lenguaje que ocupas? Por tu comunidad. Si hubieras nacido en Arabia, seguro que saludarías diferente, seguro que te vestirías diferente y seguro que hay muchas cosas que hoy en día consideras vitales para ti. Compartirías ideas y creencias que hoy en día te parecen disparatadas. Bueno, pero es que te está permeando el imaginario colectivo. En semiología tenemos acuñado también el término del imaginario personal, que tiene que ver ya con muchas de las creencias que tú has ido generando a partir de experiencias y vivencias, pero quedémonos con el término imaginario. Cuando es el imaginario quien descubre, asume e implementa, es cuando tienes problemas, como hace ratito Frohler me decía, pues es que el imaginario de la persona que yo conozco la llevó a estudiar contaduría porque en su imaginario ella creyó tomar una decisión al complacer a alguien diferente, pero probablemente no es lo que ella necesitaba para su propia vida y la satisfacción cuánto duró, pues cuando te entregue el título. Pero yo tengo que vivir con eso el resto de mi vida y abuelita, la ley natural dice que tú no vas a estar el resto de mi vida contigo y como tomó una decisión basada en lo que tú querías, pues ahora la molada soy yo. Bueno, vamos a procurar que no sea el imaginario quien tome estas determinaciones, sino que sea tu ser. Pero es importante cerrar este capítulo diciéndote que vocación reclama relación. Recuerda que tenemos dos vocaciones, de vida y vocación personal. Pero imagínate esto, eres ese médico del que hablábamos hace ratito, que tienes una obligación moral hacia tu familia porque esperan que estés en las fiestas de los niños y todo, pero tú no puedes porque estás trabajando incluso los fines de semana porque eres cirujano, el más reconocido de todo el mundo y tienes una responsabilidad enorme. Y una de dos, lo disfrutas porque sí es tu vocación o no lo disfrutas. Es el peor de los casos porque estás dedicándole mucho tiempo a una actividad que ni siquiera te satisface y estás descuidando tus demás esferas. Pero pensemos que sí, te llena. Y le dedicas mucho tiempo, wow, encantado de la vida, pero al llegar a casa estás sufriendo el reproche constante de tu familia que le hace saber que no estás cumpliendo con ellos. No es que tenga que ser así, voy a ejemplificar nada más. En una de esas descubres, es que claro, yo tenía vocación de soltería. Sí me gusta tener una pareja, pero no tener un proyecto de vida con ella. Cada quien vive en su casa, nos vemos cuando queremos y maravilloso. ¿Conoces parejas que después de 10 años de noviazgo excelente, maravilloso, deciden casarse y a los tres meses truenan? Porque no se dieron cuenta de que eran solteros, tenían vocación de soltería, pero la sociedad, el imaginario y las creencias fueron orillándolos a, pues es que tenemos que casarnos y no para qué somos pareja. Y ya que tienes pareja, pues es que hay que tener hijos y no para qué me casé. Tenemos esas tres vocaciones, pero cuando tú identificas la tuya en ambos rubros y logras hacer que convivan entre sí, entonces puedes estar experimentando realmente la plenitud. El peor de los casos es cuando ni siquiera conoces cuál es tu vocación, ni de vida ni personal, y cuando estás tratando de hacer que convivan lo que por azar, por decisión o por tontería decidiste hacer de tu vida. Vocación reclama relación y vamos por el primer paso. Tratemos de identificar nuestra vocación personal, pero quiero preguntarte hasta este punto si tienes alguna duda. Si es así, por favor, planteámela en el chat. Si todo va bien, regálame un pulgar hacia arriba, carita feliz, un corazoncito. Guadalupe me pone el ejemplo de los hijos de Julio César Chávez. Julio César Chávez es uno de los principales boxeadores de México de todos los tiempos. Sus hijos, un par de costales que heredaron la necesidad de ser igual de buenos en el boxeo, pero que realmente no lo son. Hijo de Hugo Sánchez, por acá me está diciendo Froylan. Y también, todavía respondiendo a la pregunta aquella de Pedro Infante, signos de interrogación, tres puntitos, y ese quién era tú. Bueno, búscala y vas a ver que sí existió. No es una leyenda urbana. Continuamos con lo que sigue. Mira, ¿cómo es que tú llegaste a dedicarte hoy en día a lo que te dedicas? Tuviste que pasar por un proceso educativo en el cual te enseñaron desde lo básico. Español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, si es que no ha cambiado el modelo educativo desde mis tiempos. Y a partir de allí, bueno, ya fue incrementándose en cuanto a la biología, el civismo, la ética. Y ya llegó el momento en el que tuviste que elegir por lo menos un área dentro de la preparatoria. Y decías, pues, artes o ciencias sociales o mejor ciencias físicas o tú ibas eligiendo y posteriormente ya elegiste una carrera. ¿Cuál es el común en todo este proceso educativo? Atención. Tú estás como persona aquí y aprendiste matemáticas, biología, ciencias naturales, inglés, química, antropología y todo lo que tenga que ver con tu carrera. Pero lo que menos estudiaste durante toda tu época de formación fue tu propio ser. Sí, aprendiste mucho de todo lo demás, incluso de muchas cosas que hoy en día ya ni recuerdas porque nunca las has usado. Y tú te preguntabas cuando eras niño y yo para qué quiero el álgebra si voy a ser filósofo, por ejemplo. Muchos de los elementos que aprendimos, aparte de que son externos, eran innecesarios, pero te preparaban por si acaso, ¿no? Porque como todavía no tenías la conciencia para poder tomar decisiones, entonces, pues, por si sí o por si no, vamos a darle de todo y después que le vaya eligiendo. No es que esté mal el sistema, no es lo que yo quiero comunicarte en este momento. Si quiero que reflexiones sobre qué tan pertinente habría sido que además de conocer todo eso, te hubieras conocido a ti mismo desde chiquito, para que entonces sí supieras, ah, pues es que a mí me gusta más esto que esto otro y no tener que descubrirlo, quizás por las malas, ya en la edad adulta. Por lo tanto, ¿qué pretende este modelo de semiología de la vida cotidiana? Primero que nada, poner a la persona en el centro de su propio proceso educativo, que podemos traducirlo, en el centro de su proyecto de vida. Tú eres el centro, no tus hijos, no tus papás, no ningún elemento ajeno a ti, tú eres el centro. Porque, ¿qué pasa cuando no lo eres? Algo sumamente evidente, pero no siempre reparamos en ello. Cuando no estás al centro de tu propio proyecto de vida, tu vida gira en torno a los demás y por eso te enojas cuando los demás no hacen lo que tú quieres. Cuando tu hijo quiere estudiar algo y tú quieres que estudie otra cosa. Cuando tus compañeros, cuando tus subordinados, cuando tus amigos deciden hacerse cargo de su propia vida y tú dices, pues es que a mí me gustaría que tú hicieras esto otro, porque esto es lo que te conviene. Entonces, tu vida empieza a girar en torno a alguien más porque no te encuentras al centro de tu propio proceso. Bien, pero ¿qué tenemos al centro de la persona? Ya dijimos, tú eres lo más importante en tu proceso. ¿Qué es lo que tenemos al centro de tu persona? Tenemos a la conciencia. Piensa, por favor, cuáles son los peores errores que has cometido y casi puedo garantizarte que todos ellos han sido porque tu conciencia no estaba a plenitud. Por ejemplo, cuando estabas borracho y le llamaste a tu ex. Uy, pues que tu conciencia no estaba en donde debía. El alcohol disminuye la conciencia. Cuando estabas medio dormido, agarraste las gotas de los ojos, pero en lugar de eso era el jarabe para la tos y te lo echaste en los ojos. A lo mejor cuando estabas enamorado, que acá entre nos, estar enamorado es muy diferente de amar. Es de hecho lo más opuesto. Ya hablaremos en su momento de eso, pero cuando estabas enamorado y le juraste amor eterno a una persona y meses después te diste cuenta de que se me fue el enamoramiento y la verdad es que no era lo que yo pensaba, pero pues ya le juré amor eterno, no es más. Y hasta me puse el anillo, firmé unos documentos, me bendijeron en la iglesia, pero no era lo que yo quería. Pero fue el enamoramiento. Cuando tenemos un bajo nivel de conciencia, por ejemplo, cuando eres niño, todavía no tenemos la conciencia desarrollada, hacemos muchas tonterías. Cuando somos adolescentes, para eso es la adolescencia. Pero cuando tenemos el bajo nivel de conciencia, estamos expuestos a tomar malas determinaciones. Por eso no se espera que un adolescente a esa edad ya diga qué quiere dedicarse. Espero que no esperes que tus hijos a esa edad puedan decidirlo. Pero cuando tienes un nivel de conciencia que se eleva, entonces tienes las mejores condiciones y por eso ponemos la conciencia al centro de la persona. ¿Qué pasa cuando no ponemos a la conciencia? Atención, por favor. Lo que pasa es que estás en el imaginario. ¿Recuerdas al imaginario? A tu tía, a tus primos, a tu cultura, a todo lo que te fue condicionando para considerar que lo correcto al elegir una vocación es el prestigio, el dinero, etcétera. Todo eso es lo que va a estar obrando de ti. Vas a estar viviendo a través del imaginario en lugar de estar viviendo directamente a través de tu propio ser. Vamos a poner entonces a la conciencia al centro de la persona. ¿Pero quién está al centro de la conciencia? Tu autoconcepto. Yo sé que tú dices, ah, ese sí ya me lo sabía. ¿Cómo me percibo? Sí. Pero yo sé, de muy buenas fuentes, lo he visto, que la mayor parte de la gente cree que tiene un autoconcepto radicalmente opuesto al que realmente tiene. Ejemplo. Es muy probable que entre tus contactos de Facebook o alguna otra red social encuentres a una persona que constantemente está publicando memes de lo fascinante que es vivir, de lo feliz que es, de los hombres cobardes, no saben estar con una mujer poderosa o una mujer exitosa. Seguro que has visto este tipo. ¿Cuál es el autoconcepto ficticio que esa persona cree que tiene? Soy una persona poderosa. Soy una persona alegre. Pero te tengo noticias. Si sientes la necesidad de andarlo pregonando, tu autoconcepto está del otro lado. Es lo más probable que tu autoconcepto sea justamente lo otro y por eso requieres que alguien venga a reafirmarte. Te pregunto. No me lo contestes. Solamente es pregunta retórica. ¿Fumas? ¿Bien? Ese es tu autoconcepto. ¿Haces ejercicio? ¿Bien? Ese es tu autoconcepto. Esto sí, respóndemelo, por favor, ahí en el chat. ¿Para qué querrías tú tener pareja? A lo mejor ya la tienes. A lo mejor no. O a lo mejor no quieres. Tú que dices, sí, sí me gustaría tener una pareja. O, ya la tengo. ¿Para qué o por qué tu idea de tener una pareja? Escríbeme ahí en el chat, por favor, y yo te voy a decir un poquito más adelante una respuesta muy común que recibo cuando hago esta pregunta. Nadie se anima, como que lo están pensando. Alguna ocasión una persona me dijo, ah, caramba, este, yo nunca había pensado que necesitaba tener una razón. Pues, pues porque así es, ¿no? O sea, hay que tener pareja. Nunca me había puesto a pensar por qué. Para compartir un proyecto de vida, dice Yaneli, no quiero pareja, me dice Adriana, para compartir metas y objetivos, tener apoyo y dar apoyo. Bien. Aprovechando el comentario de Ángela, mucha gente a la que yo le pregunto esto me responde, ¿para qué me apoye? Quiero una pareja para que me apoye. Y de hecho, a veces pasa mucho con mujeres por el rol normal, por la fuerza física del hombre, pero una mujer, por ejemplo, que tiene que mover muebles o algo y el esposo no le ayuda. Oye, entonces, ¿para qué me casé contigo? Yo quería que me apoyaras. También me dicen para no sentirme solo. También me dicen algunas otras cosas, no encuentro razón, estar apoyándonos, no quiero pareja, apoyanos. Mire, si la idea que tú tienes de tener una pareja es obtener cosas de ella. Llámese atención, cariño, tiempo, apoyo, compañía, etcétera. Ese es tu autoconcepto. Y lamento decirte que tu autoconcepto está fincado en la carencia. Me hace falta algo. En cambio, como varias personas que están aquí, para compartir mi vida. ¡Ah, maravilloso! Entonces estás fincando tu autoconcepto en la abundancia. Pero no es que tú digas, ah, yo soy una persona abundante, yo soy esto, yo... No. Es cómo vives. Es un vínculo relacional. ¿Cómo vives? Ese es tu autoconcepto y ese autoconcepto va a generarte un contexto de significación que a su vez te da una esfera de acción. No puedes obrar en contra de tu autoconcepto. Se acercan las fiestas decembrinas, se acercan las doce uvas y muy probablemente cuando estés echándote la última, atragantándote con ellas, pensarás, este año sí voy a hacer ejercicio. Pero si tu autoconcepto no está a hacer ejercicio, no lo vas a hacer. Vas a inscribirte, te vas a tomar dos selfies y a la semana lo vas a abandonar porque no es tu autoconcepto. Una meta o un propósito más realista sería, voy a enriquecerme autoconcepto, a partir de él entonces voy a aumentar mi contexto de significación y mis esferas de acción. Bien, ¿qué pasa cuando el autoconcepto no está en el centro de tu conciencia? Pasa, pasa, que no te conoces. Si no tienes un autoconcepto perfectamente delimitado, sabes, es que me comporto de este modo, claro, ese es mi autoconcepto, no te conoces. Y Sócrates nos decía desde hace muchos años, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, ponemos a la persona en el centro del proceso educativo y al centro de la persona ponemos a la conciencia. Al centro de la conciencia ponemos el autoconcepto, pero quiero pedirte que no pierdas detalle de lo que sigue. ¿Qué va a estar al centro de tu autoconcepto? Tu vocación. O sea, ¿cómo? Yo soy mi vocación. No, a ver, espérame. O sea, yo creo, yo aprendí, pues que yo soy una persona que entre muchas, muchas, muchas otras cosas tiene que trabajar, pero el trabajo no es lo más importante. Mi familia, mi rol de madre, mi rol de jugador de béisbol de fin de semana. Eso es realmente lo que a mí, pero mi vocación neta te cae. Sí. ¿Por qué? Ahorita te lo platico, pero ya vimos que la vocación tiene dos tintes. En este caso solamente estamos enfocándonos en tu vocación de qué voy a trabajar, qué voy a hacer, en qué voy a realizarme. Y tu vocación es fundamental. ¿Por qué? Porque en tu vocación se encuentra lo mejor de ti. Idealmente una persona debe dedicarse a aquello en lo cual es mejor. Pero hemos visto un montón de casos en los cuales nuestro jefe es incompetente, no tiene la menor idea, pero claro, como tiene muy buenas referencias, está en un puesto que probablemente ni disfrute ni lo haga bien. Y te hablé del jefe por ponerte un caso. Pero si tú eres jefe, a lo mejor estás pensando lo mismo de un subordinado, a lo mejor de tu pareja o de algún conocido. Hay personas que no están ofreciendo lo mejor de sí a los demás porque no han descubierto qué vocación tienen y la vocación es algo fundamental. ¿Qué pasa cuando tu vocación no está al centro de tu autoconcepto? No generas placer. Es un martirio para ti levantarte e ir a trabajar. De hecho, desde tiempos remotos, en la Biblia, como castigo por el pecado de Iván y Eva, nos dijeron que íbamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Ya en época más reciente nos dijeron, el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Pero no tendría por qué ser así. Cuando realmente identificas tu vocación y la pones al centro de tu autoconcepto, eso que haces para subsistir, además de todo, es un deleite. Imagínate esa perspectiva. Finalmente, ¿qué ponemos al centro de la vocación? El servicio. ¿Has oído la frase de el que no vive para servir no sirve para vivir? No te quedes con la frase dominguera, bonita, encuéntrale todo el sentido. Si tú estás realizando cosas que efectivamente te hacen feliz y eso es de provecho para alguien más, ¡guau! Imagínate qué nivel de realización. ¿Qué pasa cuando tú no pones al servicio al centro de tu vocación? ¿Cuando tú buscas un empleo para poder ganar mucho dinero, para poder tener prestigio? Pues probablemente lo que esté sucediendo es que no estás dando lo mejor de ti. ¿Cuántos años tienes? No me lo digas. Piénsalo nada más. 20, 50, 48, como yo. ¿Cuántos años tienes? Entonces, imagínate haber dedicado, en teoría, 8 horas, la tercera parte, porque se supone que trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas y el resto es tiempo libre. Imagínate la tercera parte de esa edad que tú tienes sin dar lo mejor de ti, dedicándote toda tu vida a dar lo que te sobra, a dar aquello que, pues mira, yo hago como que trabajo para que ellos hagan como que me pagan y pues nadie se mete con nadie. Imagínate el cambio que sería constantemente estar dando lo mejor de ti porque sabes que el servicio está al centro de tu vocación, que está al centro del autoconcepto, que está al centro de la conciencia y que a su vez está al centro de tu propia persona. Por eso esta analogía con las matrushkas que van saliendo una de la otra, porque así es como tenemos nuestro eje de diamante de la vocación. Continúo con la explicación. Quiero pedirte, por favor, que me digas si todo va bien hasta el momento. Ya sabes, palomita pulgar. Aprovecho para leer comentarios. Saúl González, ¿en dónde dijo eso Sócrates? No estoy del todo seguro, mi estimado Saúl. Es una de esas frases que todo mundo dice, como por ejemplo las del Che Guevara, las de John Lennon, que sí tenemos ya manera de saberlo, pero te prometo que voy a investigarlo. Y si no fue el universo, seguramente dijo el mundo. José, ya me están diciendo por acá que todo va bien. Excelente. Continuamos. Y qué bueno que surgió una pregunta por parte de mi amigo Saúl, porque en un momentito voy a hacer alusión a él. No te pierdas esto. Fíjate, por favor, que los dos últimos elementos que teníamos por acá están aquí. Vocación universal de servicio. Vamos a llamarle proyecto de vida. Tu proyecto de vida vamos a concebirlo de dos maneras. Primero, como una especie de itinerario o agenda para las actividades que tú vas a realizar o cómo vas a configurar tu vida dentro de lo que viene a futuro. Pero la otra sección tendría que ver con la proyección, un proyecto, lo que yo proyecto de mi vida. Cómo proyecto hacia el exterior mi vida, pero también, como te decía, esa serie de pasos que vamos a seguir para poder tener una estructura a futuro. Un proyecto de vida se construye con tres elementos. Observa, por favor, que todo lo que estoy diciéndote en este momento tiene su sustento en el modelo de semiología que yo te comentaba, porque tú puedes preguntar, igual que Saúl hizo hace ratito, pero ¿y eso quién lo dice? ¿o por qué tendría que creerte? Y lo que yo quiero pedirte es que no me lo creas. Al contrario, duda de todo lo que yo te estoy diciendo, no necesariamente, a ver, muéstrame quién lo dice para creerte, sino más bien, experimentalo para poder creerlo. Y si lo experimentas y definitivamente dices, esto es una tontería, perfecto. Por favor, házmelo saber que con todo gusto todos tus comentarios son bien recibidos, pero contempla la posibilidad, pruébalo y ya de ahí tú tomarás decisiones. Un proyecto de vida, idealmente, tendría que construirse con lo que tengo, no con lo que no tengo. Ejemplo, ¿conoces personas que se endeudan para poder comprarse un coche? Bueno, es que están tratando de fincar su proyecto de vida en lo que no tienen. Y a lo mejor tú dices, es que ya hice una proyección y las mensualidades con mi sueldo sí, iba a ser a cuatro años. Sí puedo. Ah, perfecto. Hiciste una proyección. Tengo estas posibilidades. Pero hay personas que incluso piden prestado y luego no tengo para pagarte para poder cumplir algo. Puede ser que esté fincado en el imaginario este tipo de conductas. Por ejemplo, es que como mi compadre ya se compró un coche y como él va a tener uno y yo no, pues a lo mejor yo también quiero uno. O una laptop o el nuevo iPhone o algo que quizás ni siquiera requiera, pero que mi imaginario hace que crea que sí y entonces empiezo a fincar en lo que no tengo. Hablé de cuestiones económicas, pero piensa por favor en tu cuerpo. Te falta una pierna. Perfecto. Probablemente no puedas ser futbolista. Pero si tú dices, no, yo sí tengo que ser futbolista. Bueno, a lo mejor un futbolista en las olimpiadas paralímpicas, no sé si existan, con silla de ruedas, no lo sé. Bueno, construimos con lo que tengo y lo que tengo es mi cuerpo también, es mi entorno, es los bienes materiales que poseo, etcétera. Comenzamos con lo que tengo, que es el nivel básico. Continuamos con lo que sé. ¿Qué es aquello que has aprendido? ¿Qué es aquello que sabes realizar? Por ejemplo, quiero dedicarme a cantar y lo que tengo es una garganta no muy docta, problemas y no tengo las mejores condiciones y mi voz es muy desagradable. A lo mejor no sería una buena alternativa. Pero mira, me dijeron no hay malas voces, solamente hay malas técnicas. Y decido sí y tomo clases de canto, pero no tengo buen oído y desafino y aprendí la teoría. Sí, pero si no la pongo en práctica, si no soy capaz de replicarlo, puede que no tenga las mejores condiciones. También hay personas, te puse un ejemplo, de que quieren realizar su proyecto de vida con lo que no saben. Un jefe que tiene a su cargo muchas personas y que no tiene idea de liderazgo, puede que no sea la mejor opción, pero como se gana buen dinero y mientras no me corran, pues aquí sigo. Entonces podemos tratar de construirlo de esa manera, seguramente no será lo más benigno. Finalmente, lo que soy. Este punto es fundamental. Porque mira, lo que tengo, bien o mal, podemos identificarlo. Lo que sé, si somos suficientemente críticos diremos, le hago como que quiero y pero la verdad es que no. Lo que soy es realmente complicado. No siempre nos damos cuenta de lo que somos. Ya te comenté un poquito al respecto de cómo irlo viendo. Persona, autoconcepto, etcétera. Pero sobre todo porque a veces confundimos lo que soy con lo que tengo o con lo que sé. Por ejemplo, soy bibliotecario. Yo, Daniel Rangel, estudié bibliotecología. Tengo conocimientos, en teoría espero no haberlos empolvado. Y yo digo, bueno, esto es lo que yo soy. No, en realidad eso es lo que sé, lo que he ido aprendiendo. Lo que tengo. Yo digo, ah, pues es que tengo mucha fuerza física. No. Si tú piensas que eso es lo que yo soy, entonces probablemente no hemos comprendido el concepto. Lo que soy. Soy una persona fuerte. No. Tienes fortaleza. Eso es lo que tengo. Lo mismo que te dije tus dos piernas. Las tienes o no. Tienes vista o no la tienes, etcétera. Eso es lo que tengo. Lo que soy es en realidad un elemento mucho más interno. Vamos a analizarlo en un momentito más adelante, pero es importante porque también hay ocasiones en las que queremos fincar nuestro proyecto de vida en lo que no somos. Y entonces nos volvemos contadores cuando no somos contadores. Somos o soy contador, pero de chistes. Y hubiera sido un excelente cómico, pero estudié contaduría pública no es lo que yo soy, pero creí que sí lo era y estoy fundamentándome en lo que no tengo, lo que no sé y lo que no soy. Idealmente vamos a hacerlo a la inversa. Comprendamos primero qué tengo, cuáles son mis actividades, por qué sé hacerlas y finalmente qué es lo que realmente yo soy en mi esencia. De aquí podemos también sacar un aprendizaje colateral. ¿Todo lo que tú tienes hoy en día te es útil? Piénsale, por favor. Anótale este concepto. Esencializar la vida. Eres fotógrafo, por ejemplo. Tienes un sentido artístico impresionante y tomas muy buenas fotos, pero lo has hecho con tu celular. Está bien, pero ¿y qué tal si dieras el paso a las grandes ligas y te compras una cámara profesional? Oye, no es que es carísima, pero ¿y si tú eres fotógrafo? ¿No lo vale? Pues mira, yo prefiero mejor el coche para que me lo chuleno. Bueno, habrá que tomar decisiones sobre si lo que tengo es esencial para mi vida o no, o si podría ser una inversión para lo que realmente va a satisfacerme. Piénsale, no es una regla, no es una ley, pero insisto, como te lo he insistido toda esta charla, vamos a tratar de tomar buenas decisiones. Lo mismo con lo que sé. Quiero ser esto, pero no sé, pero si tengo posibilidad de tomar algún curso, celebro que tú estés por aquí, porque quizás de lo que estemos platicando haya algo que te ayude a enriquecer este lo que sé y a partir de ahí construir un proyecto de vida con un poquito de mejor enfoque. Finalmente, lo que soy, que es a lo que vamos. Por acá, Froylan me dice, es diferente cubrir una necesidad a endeudarse por comprar algo que no puedes pagar, lo cual tiene mucho sentido, porque a lo mejor tú dices, es que si yo no compro este automóvil, el gasto, ya hice la proyección anual por los pasajes y el tiempo, la verdad es que me va a salir muy caro. En cambio, me compro el automóvil y sí voy a pagar mis mensualidades, pero me va a sobrar tiempo y en ese tiempo que me sobra, me meto de Uber. Ah, pues a lo mejor sí. Fíjate, qué interesante el comentario de Froylan, porque entonces sí estás con lo que sé, con lo que soy, con lo que tengo y no meramente con lo que mi imaginario me dice y no me fijo si puedo o no puedo con ello. De lo que sé, de lo que soy y de lo que tengo, surge lo que puedo y de lo que puedo, elijo lo que quiero. Esa es una ecuación mucho más estructurada que meramente estímulo, que me da mi imaginario, reacción, hacerlo porque creo que así es y finalmente darme de topes porque no pude con el paquete. Entremos al ámbito de lo que soy, tu perfil genético. ¿Recuerdas que dijimos, lo que soy no son tus piernas? No es, bueno, no en cuanto a tener o no tener, pero sí hay ciertas condiciones que te lo permiten. Es tu perfil genético. Piensa por favor en esto. Seguramente más de una ocasión has estado en una entrevista de trabajo. En estas entrevistas suelen preguntarnos ¿cuáles son tus virtudes? A ver, cuéntame tres virtudes tuyas. Y tú dices, este, soy puntual, soy responsable y a lo mejor cosas que sabes que la gente quiere oír o si ya leíste algún artículo, cosas que te dicen ahí, responde esto, pero tú dices, pues para que me acepten. Y luego te dicen, tus lados débiles, ¿cuáles son tus defectos? Y tú no, pues este, no creo que ninguno. ¿Por qué crees que eso es lo más deseable? Hay quienes queriéndose hacerlos guapos dicen, ah, pues mi defecto es que soy muy perfeccionista, porque creen que eso los hace lucir bien. Bueno, ser perfeccionista depende que provoque, puede ser fuerte, puede ser débil, ¿no? Es que me obsesiono tanto que no doy un paso si no es que ya todas las condiciones son perfectas. Bueno, todo mundo tiene lados fuertes y lados débiles. Piensa por favor en un rasgo, ojo, rasgo, y luego tú piensa también hacia dónde se va o qué características debería tener ese rasgo para ser fuerte o para ser débil. Me explico. Yo te digo, rasgo, estatura. ¿Cómo sé que una estatura es un lado fuerte? Normalmente la gente diría, pues si es alto, pues es un lado fuerte. Si está bajito, es un lado débil, ¿no? Pero entonces alguien más avesado dirá, no, a ver, aguántame. No es así neutral, ¿eh? A ver, depende el contexto. A ver cómo. Sí, por ejemplo, 1,80 aquí en México, digamos, para un actor de telenovelas, no está mal, digamos, podría ser, mides 1,80, ese es un lado fuerte. Pero para ser basquetbolista, tiene que ser más alto, ¿no? Entonces ya no es nada más una estatura como tal, sino, a ver, no, cuéntame cuál es tu contexto. Porque entonces dices, ah, yo voy a ser jockey, voy a montar un caballo de carreras. Ah, no, pues al contrario, mientras más chiquito, más lado fuerte es. Es decir, tienes un rasgo, que es la estatura. Lado fuerte, puedes empezar por contemplarlo dependiendo del valor nada más. Pero después, si lo contextualizas, entonces ya le vas dando un mayor sentido, pero todavía nos hace falta un elemento. Y es una gran ventaja poder contextualizarlo, para no tomar solamente como bueno o malo, sin haber analizado más. Pero nos hace falta algo. El significado. ¿Identificas a este actor del cual estoy colocando el nombre aquí? ¿Danny De Vito? No sé cuánto mida, pero sé que no pasa del 1,60? Para un actor hollywoodense, tipo La Roca, que mide 1,96, esto es nada. Lado débil, diría cualquier persona. ¿Qué dijo Danny De Vito? Lado fuerte. Y me hago un actor más bien cómico, con características, y me llaman y me escriben personajes exclusivamente para mí. Porque soy ideal para interpretar, por ejemplo, al pingüino en el Batman de Tim Burton, el papá de Matilda, el hermano de Arnold Schwarzenegger. Es un actor que hizo de un lado débil, que para la mayor parte de la gente lo sería, un lado fuerte. Este es un caso. Ojo, no es que siempre vaya a comportarse de esta manera, pero esta es una de las posibilidades. El lado que considerábamos débil, yo no lo puedo modificar. No puedo aumentar mi estatura. Tendría que someterme a cirugías que no están probadas. No. Me quedo con mi estatura. No modifico el rasgo. Sí modifico el significado. Y entonces se convierte en mi lado fuerte y por eso ahora soy reconocido. Fantástico. Y conoces muchos otros casos. No ubico el nombre del autor, del actor, perdóname, bajito de Juego de Tronos, que salió también con Harry Potter y igual. O sea, tiene ciertas condiciones que pueden hacerte destacar sin que las modifiques. Ahora, vamos a otro elemento, la apariencia física. ¿Cuál dirías tú, pregunta retórica, que es una apariencia física como lado fuerte? Pues tú piensas, por ejemplo, en Marilyn Monroe, en su tiempo Brad Pitt, Demi Moore, hoy en día Chris Hemsworth, bueno, todos los crisis que salen con Marvel y tú dices, no, bueno, su apariencia física es su lado fuerte. Oye, pero pues yo, mírame. Ese es un lado débil mío. Pero, ¿qué dirías si te menciono a Adele? Correcto. No es que físicamente en el rostro, por ejemplo, tenga alguna malformación o algo, no. Pero para los estándares de la música y el arte en general, pues no es que su peso, con el que la conocimos, fuera lo más adecuado. Pero fíjate aquí el otro caso. En el caso de Dani De Vito, no lo puedo modificar, lo convierto en un rasgo fuerte mío. En el caso de Adele, uno, no interfiere. O sea, que yo cante y componga bien no tiene que ver con mi físico. Fantástico, lo omito. Dos, es un rasgo que sí puedo modificar. Y si bien no estoy yo del todo seguro cuáles fueron las motivaciones, pudo haber sido que simplemente por beneficio personal, por salud, o puede haber sido, no, pues es que ahora quiero hacer algo con mi cuerpo, lo que sea. Pero es un rasgo que puede modificarse. Pero ya que hablamos de apariencia física, piensa por favor en Dani Trejo. ¿Lo ubicas? El actor de machete, mexicano, mal encarado, bigotón. Cuando yo lo vi, yo pensé, es un monstruo, un gigante. No, mide lo mismo que yo, uno, sesenta y ocho. Es muy bajito. Pero tiene algo en su físico, pues que lo ha llevado incluso a Hollywood a representar alguno que otro papel. Piensa en William Dafoe, espero haberlo pronunciado bien. El duende verde, en las películas de Sam Raimi de Spider-Man. No podemos decir que sea una persona de rostro atractivo, sin embargo, encontró su lugar. Ellos no pueden cambiar ese rasgo, pero sí lo han convertido en un lado fuerte. Ron Perlman, el que la hizo de Hellboy y ha representado también muchos papeles cuya apariencia corresponde con su físico. Entonces, la apariencia física no necesariamente consideraremos que es un rasgo fuerte si es que tienes las mejores condiciones que habitualmente consideramos. Finalmente, último ejemplo. Destreza física. ¿Qué dirías tú? ¿Qué requeriría yo tener para que la destreza física sea un lado fuerte mío? Y a lo mejor tú piensas en Lionel Messi, con esa manera de jugar, o en Cristiano Ronaldo, por mencionar solamente ahorita a dos futbolistas, dado que estamos en época de mundial. Pero a lo mejor también pensaste en Michael Jordan, en David Copperfield, un mago, ya tiene sus añitos, pero que tenía una habilidad con las manos que podía hacer cosas que tú ni te dabas cuenta de que estaban ocurriendo y cómo demonios salió esa carta de allí. Bien, eso es lo que podríamos considerar. Pero te invito a que pienses en este hombre, Stephen Hawking. Mira, ya por acá, Froilar me está diciendo 1.47 de Danny DeVito. Cualquier persona, yo pienso que diría, uy, 1.47, pues no, pues ¿de qué la voy a hacer? Pero encontramos personas que saben explotar ese lado y lo convierten en fuerte. Stephen Hawking, fíjate cómo tenemos otro ejemplo y es otro caso. Danny DeVito, ya dijimos, su lado débil lo convirtió en fuerte. No puedo cambiar mi rasgo, sí puedo cambiarle el significado. Adel cambió el significado porque dijo, no importa, no importa mi apariencia física, soy cantante, soy compositora. Pero después sí se dio a la tarea de modificar ese rasgo. Stephen Hawking, pues no puede modificar el rasgo, es una enfermedad degenerativa, pero tampoco pudo decir, gracias a esto, soy mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso no lo vamos a debatir, pero sí podemos pensar, a pesar de sus limitaciones físicas, todo lo que consiguió. Fíjate la autoestima de este hombre que incluso se divorció. O sea, cualquier persona diría, no, pues es que, ¿quién me va a querer así como estoy? Pues ya me casé, ya amarré, ¿no? Pues mira, y te chantajeo con que me voy a suicidar, o mira el anillo, me prometiste. Y no, no estás feliz conmigo, separémonos. Y después tuvo algunas otras relaciones. Stephen Hawking es un ejemplo también de cómo un lado que podríamos considerar débil, uno, o lo modificamos, o le modificamos su significado, o bien, a pesar de él, podemos salir adelante. Finalmente, todos estos que podemos considerar lados fuertes o lados débiles, en realidad son solamente rasgos. Punto. Tú los haces débiles o tú los haces fuertes, dependiendo del significado. Pero quise mostrarte primero que nada esto, porque lo que sigue tiene mucha relación y no me gustaría crear falacias. O sea, Danny DeVito, 147. Ah, no, yo quiero ser jugador de la NBA. Oye, mi amigo, y no hay el, no, yo quiero ser jugador del, híjole. Bueno, mira, si hubiera, por ejemplo, como en la lucha libre, que están los luchadores, digamos, de cuerpo típico, y están los luchadores bajitos. Ah, y si se armó también una liga o torneo, no sé cómo se le llame, con luchadores que comparten. Perfecto. Si hubiera esa modalidad en el baloncesto, igual Danny DeVito si puede. Pero insistir en ser basquetbolista, cuando no tienes las condiciones, eso ya no es tanto ser optimista, convertir lado. Eso ya más bien se llama necedad. ¿Recuerdas cómo se construye el proyecto de vida? Lo que tengo, lo que sé, lo que soy. Y si lo que tengo no es una estatura para ser este tipo de jugador, bueno, pero sí amo la actuación. ¿Por qué querría una persona que no tiene las condiciones forzosamente ser algo que no es? Una de dos. Porque me están obligando o porque yo me casé con una idea generada en el imaginario de que eso es lo que me conviene. Por ejemplo, pues es que ganan mucha lana, híjole, pues cantante de ópera, aunque no sepa, aunque... Cuando es un deseo genuino tuyo y sabes que puedes conducirlo a pesar de o hacerlo tu punto fuerte, maravilloso. Cuando tú insistes en ser algo que no eres, repito, se llama necedad. Imagínate a Danny DeVito tratando de ser el galán de las películas o el héroe en una película de Marvel. Probablemente no sea lo más conveniente, a menos que se haya escrito un papel donde el héroe comparte sus características. Sí tenemos también elementos que ya de manera genética nos pertenecen y que por sí mismos ya son lados fuertes. Los lados débiles, repito, pueden ser que nuestra interpretación los ponga en ese nivel y podemos cambiarlo, pero también vamos a hacerle caso directamente a la naturaleza porque ya traemos inscrito en nuestro ADN algunos elementos. Te mencioné a Lionel Messi. Hay quien dice que es el mejor jugador de todos los tiempos, hay quien no comparte, pero en lo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo es en que juega bien el muchacho. Muy bien. Bueno, ahorita ya no tanto como hace años, pero juega bien. Muy bien. ¿Qué es lo que él tiene? Tiene destreza física. ¿Qué es lo que él sabe? Bueno, aprendió mucho de táctica, lo que sea. ¿Qué es lo que él es? Él es un jugador de fútbol y está ejerciendo su vocación. ¿Por qué no está jugando tenis o natación? Bueno, y él tenía una estatura muy bajita. Le decían la pulga. Afortunadamente lo descubrieron en Barcelona. Le pagaron el tratamiento y no es que sea un gigante, unos 70, dos centímetros más que yo. Y a mí nunca me han dicho la pulga. Sí sé que no soy alto, pero a él sí se lo decían. ¿Por qué? Por el contexto. Porque en el fútbol se espera que el futbolista sea muchísimo más alto. Muy bien. Entonces, hay elementos que sí son tuyos y que si tú los descubres, los asumes y los implementas, entonces estás mucho más cerca de descubrir tu vocación. Ahora, en el inter de que tú descubres, probablemente te encuentres un lado que originalmente considerabas débil y digas, híjole, es que sí, ¿cómo me gustaría? Pero por esto ya no puedo. No, a ver, aguántame. Esto es lo que te encantaría. Cumples con el 99% y te falta esto. ¿Realmente esta va a ser la condición que te lo impida? Análízalo. A lo mejor tú dices, no, mira, lo puedo corregir, puedo solventarlo a pesar de él o gracias a él, además podría. Y entonces tenemos ya una perspectiva más enriquecida que meramente, pues así es común, así. Y ya que, atención, vamos a la parte que yo te prometí, en donde vamos a tratar de identificar, no cuáles son los principios, sino directamente cuál es tu perfil genético que pueda ayudarte a tomar una buena decisión al respecto. Quiero pedirte mucha colaboración tuya, pero antes de entrar en este punto, quiero preguntarte. ¿Todo va bien hasta el momento? Ayúdame con los íconos que ya conoces. ¿Tienes alguna duda o comentario? Por favor, vamos a plantearla. Yo me mantengo por aquí. Fíjate, Froylan, yo tenía Froylan, ya tienes estrellita en la frente. Yo iba a considerar este ejemplo también, pero qué bueno que a Froylan la toca. A Carlos Vela no le gusta el fútbol, pero es muy bueno. Ojo, por favor. Diríamos que Carlos Vela es un triunfador. Eso es cuestión de cada quien. Ojo, no quiero tratar de influir en tus decisiones. Tú dirías, pues es que sí, o sea, porque es muy conocido, porque ganó mucho dinero, sí. Pero imagínate que se la pasa haciendo todo el tiempo una actividad que no le gusta. Dirías que es un triunfador. Yo no estoy tan seguro de ello. A lo mejor sí. ¿Qué es para él el triunfo? A lo mejor él, dentro de su sistema de creencias, valores, pensamientos, él dice, para mí mi plan de vida es este. Voy a jurar, perdón, 15 años, algo que no me gusta, para una vez retirándome, ahora sí jugar lo mío. Si no me equivoco, el básquetbol es lo que le gusta a él. Pero eso, tú tienes tu perspectiva. Yo no estaría tan seguro de decir, triunfó en la vida, porque se dedicó un montón de tiempo a hacer algo que en realidad no le satisface en absoluto. Vamos a ver posibilidades significativas, tal como te he dicho desde el principio, pero finalmente tú tienes la última palabra. Fíjate, Michael Jordan no es que fuera un gigante. O sea, la NBA de 2 metros 10 para arriba, o sea, 2 metros. No estoy seguro de cuánto medía Michael Jordan, pero yo sé que mi amigo Froilán ahorita me lo investiga, o Anaí. Y fíjate cómo Michael Jordan. Hay quien todavía dice que es el mejor de todos los tiempos. Yo no sigo el básquetbol, honestamente no tengo una opinión, pero sí sé que cuando yo era joven, pues no había otra mención que Michael Jordan. Y no era el más alto. Sin embargo, tampoco fue un impedimento, porque sí, lo que sé, lo que soy, lo que tengo, pero a continuación, este lado débil lo convierto en fuerte, o a pesar de él, y entonces puedes construir tu vocación. Tres formas de vincularte con la vida. Hay tres maneras. Y quiero comentarte esto, porque la mayor parte de la gente no identifica de manera natural, genética, hacia qué está predispuesta. Te pongo un ejemplo. Ayer, cuando yo saqué la basura aquí en la unidad donde vivo, voy caminando felizmente y de pronto oigo una vocecita, ¡Hadades! Y yo, ¿qué pasó? ¡Ay, volteo! Y una niñita, dos años, tres cuando más, saludándome. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Tú puedes, como padre, tratar de que tu hijo a esa edad realice ciertas cosas, y lo más que podrás hacer es condicionarlo como el perro de Pavlov, para que haga algo cuando tú digas otra cosa. ¿Quién le enseñó a esa niña a saludar a un desconocido? Nadie. ¿Por qué me saludó? Porque nació con esa predisposición genética. Porque tú conoces niños que cuando se acerca un desconocido, corren y se esconden atrás del papá. No me vaya a hacer algo este. Y estoy hablando de esta edad, porque por supuesto, cuando vas creciendo, la gente te va condicionando. Ten cuidado, no te acerques, mira. Y entonces sí, puede que ahí ya tenga más sentido a los 6, 7 años, pero a los dos no. Es natural la manera como tú reaccionas. Tienes ya cierta carga, cierta predisposición. Y aquí a lo mejor también tomamos una buena enseñanza de ¿y por qué queremos que todos nuestros hijos o toda la gente que conocemos se comporte exactamente igual? ¿Es que debería ser esto? ¿Es que deberías? Bueno, es que yo nací genéticamente con cierta predisposición para ciertos elementos, y eso es lo que quiero comentarte a continuación. Primero quise explicarte esto de lados fuertes, lados débiles, el significado y todo, para que tampoco te cases directamente. Ah, claro, pues es que yo nací así, pues así soy. No, vamos a tener matices. Hay otras formas de vincularnos con la vida. La primera de ellas tiene que ver con el ámbito motriz. Quiero decirte esto. Hay personas que tienen un énfasis genético motriz. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Todos tenemos tres énfasis genéticos, pero uno de ellos predomina. Ocasionalmente, muy, muy, muy raro, tienes algún equilibrio. Pero vamos a identificar que ya tenemos cierta predisposición. ¿Cómo es una persona motriz? Es una persona que ama el movimiento, tiene que estar haciendo cosas, tiene mucha energía de carácter físico, y normalmente los ves haciendo deporte, bailando, realizando actividades que involucran todo su potencial físico. Tienen algunas características que podríamos considerar benignas, hay otras que podríamos considerar malignas, pero recuerda, es el significado y lo que hacemos. Por ejemplo, su cuerpo suele ser musculoso, no necesariamente abultado. No, hay personas delgaditas, pero correosas, que tú les ves el tono muscular, o sea, delgadísimos, pero sí se les marca los cuadritos. O sea, no por desnutrición, sí, porque su tono muscular tiene esas características, pero suelen ser personas que sí tienen cierto volumen, tanto hombres como mujeres. Tienen fuerza física, pero también habilidad. Por ejemplo, en el mundial que estamos presenciando, no ahorita porque hoy no hay partido, hasta mañana juega Argentina, solamente hay motrices. ¿Cómo? Pues a lo mejor no, solamente hay motrices, porque si no eres motriz, no aguantas el régimen de entrenamiento de un futbolista profesional. Sí puedes jugar cascarita, y puede ser muy bueno, pelea, pero no vas a aguantar ese ritmo. Lo mismo un atleta olímpico, un nadador, por ejemplo, una gimnasta, si no eres motriz, no vas a aguantar. Es bueno que identifiquemos alcances, limitaciones, hasta aquí llego. Mira, yo me voy nada más a los regionales de mi colonia. Ya pensar en un mundial, pues honestamente no es lo mío, pero eso tiene que ver con que te conozcas. Además de ello, aquí viene una de las características que podemos considerar que no es tan benigna, suelen ser personas muy irritables, enojonas, de mecha corta, pero no nada más enojo por enojo, sobre todo porque tienen prisa interna. Y cuando les pones un freno y chocan, no lo soportan. Y la sangre les hierve porque necesitan que las cosas se hagan. De hecho, ¿les gusta estar en movimiento? Pero les gusta que los demás también estén y no entienden cómo una persona a las 10 de la mañana puede estar todavía en la cama. Se despiertan rápido, a la primerita. Ni siquiera tienen que esperar a que suene la alarma. Cinco minutos antes de la alarma, ya abrieron, la calman, se pararon y está. También suelen dormir rápido. Ponen la cabeza en la almohada y ya están dormidos. No necesitan dormir mucho. Cuatro horas, cinco horas, a comparación de uno que ahorita te voy a platicar, pero a lo mejor tú ya te estás identificando. Y a lo mejor tú ya estás diciendo, no, pues esta es mi mamá, la mía. Te platico. Estamos viendo la televisión cuando hay reuniones y estaba riendo. Enfrente de nosotros. Mamá, por favor. Ay, espérame. Y ya, y termina. Y termina de eso y se pone a lavar las plantas o regar más bien, lavar las ventanas. Pues es que tiene ese énfasis genético. Comprenderlo, por una parte, te va a ayudar también a empatizar. Antes yo me enojaba con mi mamá. Ay, mamá. Hoy en día me da ternura. Y yo ya sé. Bueno, a ver, vamos a procurar ponernos en un lugar donde no nos estorbe para poder ver la tele a gusto. Pero tienen un énfasis que las va a guiar o los va a guiar para poder tener ese tipo de conductas. Tienen un metabolismo rápido. O sea, no son de las personas que engordan a la primera, sino que como tienen tanta energía y además hacen tanto ejercicio, no es tan común que tengan gordura. Pero sí hay, obviamente, sí va a haber personas que tengan unos kilitos de más. Sin embargo, tú notas que su abdomen es duro. No es que se les vaya el dedo cuando tú... Como que chocas con piedra a pesar de que tengan el abdomen abultado. Son personas que suelen tener esa condición física. Tienen muy buen sentido de la orientación. Por ejemplo, vas caminando, das vuelta por aquí, por allá, en un trayecto, y cuando llegan saben muy bien cómo regresar. Se orientan perfectamente. Hay otras personas que... ¿Y dónde quedó el norte? ¿Tú por dónde sale el sol? Uy, no sé si es el sol o es la luna. Hay personas que no tienen esa característica, pero ellos la tienen, lo cual podría considerarse también un rasgo fuerte. Suelen ser puntuales, prisa interna, aguántame a dónde vas. Por ejemplo, si están ahorita desayunando, suelen comer rápido y la sobremesa como que les estorba. Como que, ¿y para qué nos quedamos aquí? A lo que sigue. Vámonos al cine, vámonos al teatro, vamos a hacer esto. Toman decisiones por todos los demás. Y suelen ser justos, pero agresivos. O sea, ¿cómo? Tienen prisa interna. Son de mecha corta. Te la atraviesas, quítate que ahí te voy. No te le cierres en el periférico, porque van, te alcanzan, te bajan del coche y te propinan una golpiza. Son de mecha corta. Pero suelen ser justos de manera visceral. Ah, no, métete con uno de tu tamaño. A ver, ponte conmigo. Porque no les gusta mucho la injusticia, como a la mayor parte del mundo, pero tratan de ejercerla por la presión física, sabiendo de sus condiciones. Muy bien, son motrices. ¿Para qué podría ser bueno un motriz? Bueno, hay muchos elementos que son obvios, pero tratemos de decodificar un poquito. Por supuesto, para los deportes. Decíamos, si no eres motriz, no te alcanza para ser profesional de ningún deporte. Pero a lo mejor también otras actividades, como el baile, que requiere coordinación, porque tienen esa habilidad. La guitarra, la batería, requieres tener mucha coordinación para poder tocar de manera impecable un instrumento. Un pianista, por ejemplo, tú dirías, no, pues como que no se mueve mucho. No, pero las manos. Es un movimiento fino, que no siempre es fácil que la gente pueda realizar. Y los mejores guitarristas, violinistas, etcétera, tienen esta característica también. A lo mejor, ya no en el ambiente de lo físico que se ve reflejado, pero imagínate a un director de empresa motriz. Tiene prisa interna. Va a ser que se cumplan las cosas. Y te vas a llevar una regañiza si no cumples. Entonces, puede ser que dirijan, pero, o sea, que dirijan muy bien, pero van a hacerlo un poquito de manera impuesta. Aquí las cosas se hacen de este modo. Suelen preferir que los obedezcan a que los amen. Muy bien. Regálame, por favor. Mira, Freuland ya me dice 1.98 por acá, de Michael Jordan. Y Shaquille mide 2.16. O sea, no es que Michael Jordan fuera de los más altos, ¿no? De hecho, era de los más bajitos. Y todavía hay algún otro que es más bajito. Muy bien. Ayúdame, por favor, con esto. Así, a ojo de buen cubero. ¿Ya te identificaste a ti como motriz? Si sí, regálame un pulgar, palomita, o cualquier cosa que me hagas saber. Ah, mira, pues me describiste, así soy yo. Si sí, regálame alguno de estos íconos, solamente para ir viendo en qué medida nos vamos identificando. Ahorita vamos a establecer otros parámetros. Bien. La segunda categoría que tenemos es los emocionales. Ahorita que pongamos las tres, vamos a comprender por qué estas tres y no otras. Porque tú puedes decir, no, pues es que esto es tan arbitrario como decir, pues los sensuales, los cariñosos, los imaginativos. No. Tiene de fondo una estructura sumamente compleja. Bien. Emocionales. Ya por aquí, Eréndira dice, yo sí. Ya también hay quien dice, no, pues qué crees, yo no. A ver, muéstrame los otros dos a ver qué tal, ¿no? Mira, tenemos a los emocionales. Obviamente, el mismo término ya establece un matiz completamente claro. ¿Cómo son los emocionales? Tienen poca energía. Los motrices tienen muchísima. Los emocionales tienen muy poquita energía, pero su energía es más bien del afecto. No es que se estén moviendo, no. Pero sí generan emociones. Eso también consume energía. De hecho, son tan emotivos que consumen muchas calorías y requieren estar comiendo muy constantemente. Y puedes verlos picando por aquí, por allá, en su bolsa, llevar casi la tienda de autoservicio, porque, pues, un pingüino, gancito, muéganos, caramelos, todo lo que tú quieras, ¿no? Aman la comida. Son tan emocionales que tienen una relación emotiva con la comida, de modo que no nada más comen para poder subsistir. Aman la comida. Esperan con ansias el momento. Y cualquier reunión que tengan contigo tiene que ser con comida. Y cuando están comiendo, lo disfrutan como nadie. Cantan, gimen, la comida. Es algo maravilloso para ellos. Además de esto, suelen tener, bueno, obviamente, como tienen poca energía, no hacen mucho ejercicio y comen mucho, suelen tener a la obesidad. Suelen tener, a diferencia de los motrices, el vientre blando. Ahí sí les tocas y parece ser que el dedo se te va a deslizar hasta adentro. Y no quiere decir que necesariamente tengan que ser así. No. Porque habrá algunas otras personas que sí hacen ejercicio, controlan su dieta y lo que sea, pero digamos que estamos hablando de términos muy generales. Son susceptibles, muy susceptibles. Cuando tú no muestras la misma sonrisa que mostrabas ayer, ya se sintieron. ¿Y yo qué te hice? ¿Ahora por qué estás tan frío conmigo? Porque requieren mucho el contacto con la gente, pero también requieren mucho la aprobación afectiva. No la aprobación intelectual. No que les digas qué inteligente eres. No. Ay, es que cómo me caes bien. Es que te extrañamos un montón ayer. Y les encanta. Y celebran los cumpleaños de todo mundo. Y su vida parece ser llena de mucha energía, pero la verdad es que no. Parece porque la poca energía que tienen suelen invertirla socializando. Son muy buenos para socializar. Son buenos anfitriones, pero también son exageradísimos. Todo para ellos es fabuloso. O es lo peor de lo peor. No sé cómo me haces eso. O sea, suelen estar en los dos extremos. Ríen con mucha facilidad. De hecho, sus risas pueden ser muy escandalosas. Pero lloran con la misma facilidad. Y pueden estar llorando y riendo al mismo tiempo. Como las películas de Pepe el Toro, en la que a veces estabas a moco tendido, a veces los chistes de la guayaba y la tostada, más o menos. Se la pasan fluctuando de emociones. Por eso es que consumen tantas calorías. Por eso es que también sienten la necesidad de estar comiendo muy a menudo. Tienen un metabolismo lento, lo cual contribuye también con esta característica física. Y ellos duermen mucho. Imagínate el conflicto. Papá motriz, hija emocional. En donde la hija se instala en la sala con su cobijita, con su gancito, sus gomitas y todo, su café, todo lo que tú quieras. A ver una película. Se queda dormida. Tres horas después. ¡Ay! Le regresa a la película para ver de qué se trataba. Mientras que el papá por acá, siendo talachi, no entiende cómo una persona puede tener estas características. Bueno, porque es emocional. Porque no tiene la energía que tiene el otro. Los emocionales también, digamos, que procuran la justicia, pero no impuesta. No tienen energía para imponer nada. En cambio, afectiva. ¡Ay! No seas así. Mira, velo. Pobrecito. ¡Ay! Vete. Vamos a ayudarle. Son personas que sufren con el sufrimiento ajeno. Pueden adoptar perritos. ¿Por qué no soportan ver un perrito en la calle y se lo llevan a su casa y ya tienen 30? Y aparte, como no son firmes, no pueden confrontar, pues la gente, oye, tus perros. ¡Ay, sí, luego! Ya les estoy buscando albergue. Y no. Se siguen acumulando. Suelen tener este tipo de características. ¿Para qué podría ser ideal un emocional? Obviamente, tú puedes tener algunas ideas. Maticemos un poquito. Tienen contacto con las emociones. Probablemente sean buenos educadores a niveles de primaria, kinder, igual a nivel profesional, pero no va a ser un profesor estricto. Va a ser un profesor muy afectivo, que se interesa mucho por sus alumnos y su bienestar, no necesariamente académico, pero sí el bienestar personal. Puede ser que tengan características que, por ejemplo, como son tan emocionales, se llevan muy bien con niños, con plantas, con animales, y a lo mejor ser veterinario, trabajar en contacto con la naturaleza. Vamos, estas características pueden ir dándote un perfil de a qué podrías tú acercarte. Ayúdame otra vez. Déjame eliminar cualquier votación por acá. Ya la tenemos. Dale clic a la palomita, al pulgar o algún icono, si ya te identificaste como emocional. Mira, motriz, no. Ya entiendo por qué no me gusta pararme temprano. Ah, pueden poner cinco alarmas y las apagan una tras otra. Y cuando suena la última, dice, ¿y a qué hora sonaron las demás? O sea, sí se despiertan. Ni se dan cuenta de que ya están despiertos. Se meten a bañar, todavía no. Por ahí de las dos de la tarde, apenas dicen, wow, ya empezó el día. Ya tenemos por ahí algunas personas que dicen, yo sí, yo no. Muy bien. No te sientas juzgado, mira. No quieres decirme cuál es el énfasis que has identificado. Está muy bien. Nadie tiene por qué enterarse. Simplemente vamos a tratar de identificarlo. Ahora, tenemos finalmente a los racionales. ¿Cuáles son estas personas? El mismo título también va a indicarte cuáles son estas posibilidades. Son personas a las que les gusta mucho tener una estructura y una visión clara de las cosas. ¿Recuerdas que hace ratito mi amigo Saúl me preguntaba, ¿cuándo dijo Sócrates eso? No quiero aventurarme. Pero un racional haría eso. A ver, aguántame. Mira, no está tan descabellado lo que me estás diciendo, pero ¿quién lo dice? ¿De dónde salió? A ver, a mí dame datos porque no te creo. Está bien. Qué bueno que tengas esa conciencia de que yo puedo venir a tratar de darte una charla para sacarte dinero o para no sé qué tipo de cosas, pero está muy bien que cuestiones todo. Y los racionales normalmente van a hacerlo. Les encantan los datos. No sé, mi amigo Froylan ha manejado muchos datos. Y a lo mejor, pues es que me están hablando de Danny DeVito y no sé quién. A ver, me están hablando de Jordan. A ver, y tiene mucha información porque le encanta la información. El pensamiento abstracto también. Llegan a ciertas conclusiones que nadie más habría imaginado. Por ejemplo, un racional ya se dio cuenta aquí, por ejemplo, que las manitas de este lado tienen un color claro y que las manitas de este lado tienen un color oscuro. Y los demás, ay, ¿a poco había manitas? Ay, sí es cierto, mira, ahí hay una manita. Y el racional sí está al pendiente. Y ya vio que sí le puse la tilde en énfasis y en genético. Y si se me hubiera pasado uno, ahí te hace falta. Ya perdiste credibilidad conmigo porque, bien, son personas en cuanto a su estructura ósea, bastante prominente. Huesudos, podríamos decir, delgados. Mientras que los atléticos son los motrices, ¿no? Tenemos al gordito, digamos, en los emocionales y al delgado en los racionales. ¿Por qué te cuento esto? Ahorita voy a darte un dato que cualquier racional va a agradecer. Además de ello, son personas más bien serenas, tranquilas. No es que sean acelerados como el motriz, no es que sean pasivas como el emocional, sino ecuánimes. Tienen mucha energía, pero de índole racional, intelectual. Y están buscando maneras de resolver. Tienen algunas complicaciones en cuanto a tomar decisiones, porque si hay algún elemento que no esté perfectamente fundamentado, prefiero esperarme hasta tenerlo claro que cometer un error. Suelen ser perfeccionistas, pero también les gusta la repetición. Una persona que tiene este énfasis a veces va a ir al restaurante de siempre, a sentarse en la silla de siempre, en la mesa de siempre, obviamente, a pedir exactamente lo mismo de siempre y no tiene ningún conflicto con ello. Los emocionales, ni pensar en eso. Disfrutan tanto la comida que es un desperdicio comer lo mismo diario. Es más, terminarme lo que ya tengo, no, a ver, échame lo que sigue. Los bufetes son ideales para los emocionales. El racional dice, no, mira, a mí dame mi atún con galletas y se acabó. Son personas a las que les gustan los hábitos porque tienen mucha estructura. Son metódicos y didácticos, pero puede que sean didácticos hasta la exasperación. Ya te entendí, ya no me digas más, pero te repite para tratar de asegurarse de que realmente quedó comprendido el punto. O sea, pueden darte muy buenas explicaciones, pero a veces ya rayan en lo obsesivo. Aparte de ello, suelen ser muy responsables, pero asumen responsabilidades ajenas, muy a menudo. Suelen ser buenos consajeros porque no se fincan en las vísceras, como el motriz, ni en las emociones, como el emocional, obviamente, sino más bien en la razón. Y analizan de manera fría y pueden considerarse fríos y calculadores porque, a ver, ¿ya notaste esto? ¿Cuál? Es que tú me estás planteando un problema. ¿Sabes por qué no lo resuelves? Porque ese no es tu problema. ¿Cómo? No, mira. Y te explicas, ¡ay, sí es cierto! Y pueden darte una claridad que las demás personas podrían no interpretar. O sea, suelen ser buenos pensadores, pero te decía, pueden asumir responsabilidades ajenas. Con toda la estructura que tienen, suelen no saber delimitar hasta dónde llega la responsabilidad. Y de pronto se encuentran ya resolviéndole o tratando de resolverle los problemas a otras personas, aunque las otras no se lo pidan. El emocional, decíamos, sufre por el sufrimiento ajeno y va a querer ayudarte a toda costa. El racional dice, es que no creo que puedas. A ver, yo me hago cargo. Déjame aquí. Vete, yo lo resuelvo. Porque confían más en sí que en los demás. Podrían llegar a ser soberbios. Su apariencia, de manera general, obvio, no es una ley, puede resultar torpe. Decíamos que suelen ser delgados, altos también, no siempre, pero a veces, y pueden estar encorvados, como si cargaran el peso de las responsabilidades que se echan encima. Y pueden parecer pasguatos porque no tienen mucha actividad física, en cambio sí cerebral. Y recordamos a viejos prototipos o estereotipos como Goofy, que no es que sea muy inteligente, pero más o menos tiene ese tinte de pasguatés, o todos los personajes que vemos que usan lentes, que llevan un libro en la mano, más o menos. Muy bien. Ya no te pregunto para no poder... Mira, ya por aquí Yanely dice, antes de que yo le preguntara, ahí estoy yo. Fíjate, por favor, en esto. A lo largo de esta charla, cuando te he estado comentando estas cosas, además, muy probablemente, muy probablemente, tú eres motriz y ya te levantaste más de una vez aquí. No para ir al baño, porque ya te estorbó no hacer nada. O ya estabas tamborileando con la mano, o con tu lápiz por acá, o de pronto buscando qué hacer y aprovechaste un descuido, te metiste a Cinemex para ver cuándo se estrena la película que te gusta. O sea, ya estabas realizando acciones, en lo que también, si resulta de interés esta charla, estás prestando atención. Si tú eres emocional, muy probablemente estés con una cobijita, los pies levantados, tu cafecito a un lado, y ya te echaste más de una pestañita a lo largo de la charla, porque esa es tu característica. Si tú eres racional, más de una vez ya fuiste tentado a decir, a ver, aguántame. Eso no me cuadra, ¿quién lo dijo? Es más, ni le voy a preguntar a este cuate que ni me hace caso, y ya te metiste a Google, o fuiste a algún recurso más profesional como Scopus, a buscar en dónde se fundamenta esto que yo estoy diciendo. Bien, ¿cómo podemos encauzar el potencial racional de una persona? Pueden ser muy buenos maestros también, pero ojo, a diferencia del emocional, que va a ser muy afectivo y va a procurar tu bienestar personal, el racional puede ser mucho más estricto y más cuadrado, y decirte, no entras, porque ya dieron las ocho y mi clase empieza a las ocho, no entras. Oiga, profe, no entras. Y te va a dar muy buenos argumentos para todo. Y en alguna de esas te va a decir, ah, caramba, no, tú vas a decir, sí, pues sí, cierto, tienes razón, ya cómo lo chantajeo. Son personas tan estructuradas que pueden ser muy buenos docentes, pero no nada más eso. Pueden realizar muy buen trabajo administrativo. Contabilidad, por ejemplo, pueden ser incluso los estrategas dentro de una organización. Quienes designen los puestos, quienes hagan todo aquello que tenga que ver con un análisis, con una abstracción. Y, por supuesto, pensar que un racional podría estar en una olimpiada es poco menos que imposible. A lo mejor está como directivo. Pero normalmente los directivos, bueno, por lo menos fútbol, que es lo poquito que yo conozco, suelen ser personas que ya pasaron por el juego. Entonces, podríamos tener estos tres perfiles encausados de manera más conveniente para que tú puedas determinar qué es lo que más te conviene. Te dije que iba a mencionar un dato que, para los racionales, va a tener mucho sentido. Existe un tal Ersten Kremscher, es alemán, no sé cómo se pronuncie, que por ahí de 1929, presente lo tengo yo, fue nominado al premio Nobel. Psicólogo, médico, neurolingüista, si no me equivoco. Él designó en aquel momento los somatipos. O sea, de acuerdo con tu estructura corporal, cómo es tu intelecto. Hay tres. Yo recuerdo que cuando era niño, un amigo me dijo, ah, ya sé por qué eres como eres. Entonces, no quiero decirte cómo era yo, pero no era muy benigno. Y me dice, claro, eres asténico. Y yo, no, yo soy Daniel. Asténico, católico cuando más. No, mira, es que están estos tipos. Está el atlético, el pícnico y el asténico. Y eso, o sea, como que, sí, mira, el atlético, pues obviamente cuadradón, musculoso y todo. Pícnico, pues el redondito, ese gordito simpático que a todo mundo le cae bien. Y el asténico, que es el delgadito, retraído, serio. Ah, o sea, por eso no me gusta hablar con la gente. Tiene por ahí cierto sentido. Esos somatipos de Ernst, el apellido te lo dejo de tarea, fíjate, por favor, cuadran también con esto que estamos viendo por acá. Porque decíamos que los motrices suelen tener sus cuerpos cuadrados, los emocionales tienen, perdóname, un poquito más a la obesidad, mientras que los racionales suelen tener la complexión delgada. Pero si tú vas a revisar estos somatipos, anótate el nombre, por favor. Investígalo ya que termine esta sesión. Vas a encontrar que las características descritas por este hombre cuadran muy bien con todo lo que estamos viendo ahorita. No es que sea perfecto, no. Son diferentes perspectivas, pero tienen ciertas cosas en común que podrían darnos también cierta confabilidad. Ah, claro, pues es que aquí tenemos a los tipos en los cuales podríamos dividir estos énfasis. Pero te tengo noticias antes de entrar al último punto. Esto que estás viendo, estos énfasis genéticos, es la puntita de Lyser. Tenemos un curso completo llamado Heptagrama, no lo confundas con el Enneagrama, Heptagrama, en donde además del énfasis genético, se habla también de la tipología que ya tienes de tus glándulas. Tu glándula maestra, glándula subsidiaria, tu énfasis genético, por supuesto, tu índice de carisma de origen, y muchos otros elementos que procuran una mejor comprensión de tu propio ser. A ver, ¿cuál es la idea? No es, fíjate, quiero pedirte un favor grande. Cuando tenemos este tipo de charlas en las que hay cierta comprensión interna, mucha gente suele enfocarlo de manera incorrecta. O sea, lo toma por una parte para justificarse. Ah, claro, no, pues ya entendí por qué soy así. Compréndanme. O sea, me enojo por todo, sí, porque soy motriz. Aguántense. Esa es una. Pero la otra, para juzgar a los demás. Ah, mendigo, motriz, no deberías enojarte tanto. Mira, ya me dieron un curso en el que yo aprendí. No, vamos a hacerlo al revés. Si algo de lo que tú estás escuchando tiene sentido para ti, ocúpalo en relación con los demás para comprenderlos, para sentir empatía. Mamá, ya entendí por qué te atraviesas aquí a barrer. Pues es que no puedes hacer otra cosa por tu énfasis genético. Perfecto. Veo cómo hacerlo para resolver, pero ya te comprendo mejor que antes. Ya entendí por qué lloras por todo. Ya entendí por qué siempre me estás pidiendo que te justifique. Ya te entendí. Segundo, si me identifico con alguno de estos tipos y yo digo, es que todo mundo me dice, no seas tan enojón. Ay, ya bájale a la soberbia. ¿Por qué? Ah, ya me identifico y si yo quiero, puedo corregirlo. Para empezar, podríamos tratar de equilibrar. Soy motriz. Fantástico. Voy a empezar a leer un poquito más. Voy a empezar a ir a conciertos, a escuchar música emotiva, a leer poesía, a ver arte, a tener contacto con la naturaleza. Soy emocional. Pues voy a empezar a hacer ejercicio por mí mismo. No porque me lo propuse a fin de año, porque quiero subir selfies. No, porque sé que es benéfico. Y empiezo con 10 minutos de caminadora. Se acabó. O salgo a caminar nada más. Aprovecho, estoy en contacto con la naturaleza, pero de manera activa, caminando, corriendo. Soy racional. Bueno, ¿por qué no también empezar a bailar? ¿Cómo bailar? O sea, lo mío es el intelecto. Pero si solamente te centras en uno de los énfasis, puedes estar viviendo, antes de que los racionales me critiquen, puedes estar viviendo en un cuarto en el que tienes tres ventanitas. Pero decides asomarte solamente a través de una, para vivir la vida. Por eso aquí decimos tres formas de vincularse con la vida. ¿Qué dice el racional? Pues la vida es para entenderse. Si yo entiendo cómo funciona la vida, entonces tiene sentido. Los emocionales, ¿no? La vida es para vivirse emocionalmente, para sentirla. ¿Qué dice el motriz? La vida es para experimentarla, para aventarme en paracaídas, para disfrutar el motociclismo, la adrenalina. Cada uno tiene su manera, pero ¿y qué tal si empezamos a asomarnos por las demás ventanitas? Podemos incluso hacer que esos lados fuertes o débiles vayan matizándose también, pero sobre todo, insisto, vamos a tener una mayor comprensión del resto de las personas. Lo cual no es poca cosa. Ahora sí. Saca tu cuadernito, por favor, tu documento de Word. Por acá Marta me dice, yo soy una persona más emocional, segundo lugar racional, tercero motriz. Y si tienes algo de las tres, me dice, re, ay, barrientos ríos. Perdóname, es que tengo la computadora un poquito lejos, no alcanzo a leer muy bien. Perdóname, mil disculpas por no saber pronunciar tu nombre de manera adecuada. Me están preguntando, y si tienen los tres, sigue desarrollándolos. De hecho, eso queremos, tener posibilidad de razonarle a una persona un argumento, de sostener una charla inteligente y no nada más el chisme, pero al mismo tiempo de bailar, de hacer deporte, de subirme a la motocicleta y al mismo tiempo de ver una película y ponerme a llorar. Eso es lo que queremos. Qué bueno. Si tienes los tres, más o menos, maravilloso. Eso es lo que pretendemos, pero, por favor, procura seguir aumentando. Ahora, ahí te va el reto. En cada actividad que realices, procura involucrar a las otras. Ejemplo, estoy leyendo. Sí, involucra la motricidad. O sea, me pongo a leer caminando, que no. Pero a lo mejor, mientras estás en la bicicleta fija, por favor, si es la móvil, no lo hagas, en la bicicleta fija, pues a lo mejor puedes estar leyendo allí y al mismo tiempo ser consciente de tus compañeros de ejercicio o de la música ambiental o del clima. Estás comiendo. Bueno, trata de agarrar ahora la cuchara con la otra mano. Trata de cortar de manera diferente. Trata de hacer un movimiento distinto. Primero, disfruta la comida cuando la estés llevando y trata de preguntarte, es un ejemplo, las calorías que estás ingiriendo, para que tengas involucrados los tres énfasis en cada una de las actividades y puedas ir enriqueciendo. Pero ahora, de esto que ya determinamos, quiero pedirte algo. Vamos a identificar, por favor, en qué soy bueno de manera natural. Saca tu cuadernito. Te pedí que lo hicieras, tu documento de Word, tu celular, lo que tú quieras. Y escribe, por favor, cinco actividades, ojo, pueden ser actividades tan generales como correr o bien tan específicas como jugar fútbol o lo que tú quieras. O sea, no necesariamente quiere decir, ah, es que yo soy bueno en las ecuaciones diferenciales de... No. Yo soy bueno con los números. Puede que sea eso o puede que sí sea sumamente específico. Escríbelo, por favor. Anota cinco actividades en las que tú dices, de manera natural, eh, no porque le haya practicado y practicado y ahora por fin ya me salió. Ejemplo. Yo, hoy en día, puedo hacer esto, ¿no? Y la gente diría, ah, pues un motriz, porque tiene cierta coordinación. No, no lo podía hacer de manera natural. Practiqué y practiqué y practiqué hasta que me salió. ¡Wow! Yo no soy motriz, pero procuré ir equilibrando. Bien. Entonces, ya tienes allí, no me las escribas en el chat, solamente tenlas para ti de manera sumamente íntima. ¿En qué soy bueno de manera natural? Y a lo mejor escribiste las matemáticas, el arte en general, la cocina. Si escribiste el chisme, igual y podrías ponerlo allí. En una de esas te hace reportero de televisión. Programas tipo La Oreja y esos que no sé si existan todavía. Pero vamos a procurar hacer cosas que podrían ofrecerle un beneficio también a la humanidad. ¿En qué soy bueno de manera natural? Ya tienes por lo menos una. Bien. De eso que ya tienes, por favor, vamos a tratar de puntuar. ¿En qué grado, en una escala del 0 al 10, esta actividad ocupa mi mente y mi imaginación? Atención. Primero, escribe, por favor, en las actividades también esa a la que te dedicas hoy. A lo mejor tú ya identificaste. Híjole, no, sí leeré la vocación, no importa. Escribe también eso a lo que te dedicas hoy para que también veamos en qué medida cubre o no cubre. O cubre, ándale, pues cubre con lo que podría ser deseable. Muy bien. Ocupa mi mente y mi imaginación, pero no de manera obligada. O sea, soy abogado. Tengo que estar con la mente, aunque yo no quiera. No. Que hasta sueñas con ello y te causa deleite. Y te la pasas. Ay, ya se acerca el partido. Y pasas pensando, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cuál me pondré? Las calcetas verdes o la media naranja para tener mayor suerte. Y empieza a determinar de manera natural eso que te sale bien. ¿En qué grado tú dices? Pues, sí, sí pienso muy frecuentemente. O sea, no que te la pases todo el día. Eso ya es una obsesión. Pero que sí constantemente estés hablando de ello, por ejemplo, con la familia. Y te preguntan, ¿cómo te va tu día? Y en lo primero en lo que tú piensas contarles, ¿por qué te gusta? No para quejarte, es, ¿qué crees? Que voy a impartir un curso de tal cosa. O es que me encantan los cursos y voy a hacer esto. ¿Y qué crees? Que ya me invitaron a Aguascalientes en un mes para irme. Ese tipo de cosas. Ocupa mi mente y mi imaginación. Escríbele un valor, por favor. ¿Cuánto le pondrías del 0 al 10? Idealmente, si estamos hablando de algo en lo que eres bueno, aquí debería haber, pues, un 7, 8, 9. Pero como yo te dije que también escribieras a lo que te dedicas hoy en día, si es válido que digas, cero. O sea, salgo y no veo la hora de llegar a mi casa para olvidarme completamente del trabajo. O sea, ni loco de seguir pensando en lo mismo. O es que me obligan a llevar mi trabajo a la casa, pues, tengo que hacerlo. No. De manera genuina, ocupa mi mente y mi imaginación. Ponle un valor, por favor. Si tienes cinco actividades o más, a cada una de ellas. Y ahorita te platico qué haremos con ese valor. Segundo punto, me produce satisfacción. Atención, antes de que empieces a poner puntitos. ¿Qué es la satisfacción? Relaciónalo con el hambre. Hay veces que tienes hambre. ¿Qué haces para satisfacerla? ¿Cómo? Ah, ok. Si no como, siento que algo falta. Tengo hambre. Muy bien. Hazlo de esa manera. Esta actividad, regreso al fútbol. ¿En qué grado me produce satisfacción? No lo enfoques en el vitoreo. No, ay, es que gané y me aplaudieron. No. Porque eso ya es un beneficio colateral. Satisfacción propiamente. Sí. Es que cuando no juego, siento que algo me falta. Necesito moverme. ¿Qué hago? No importa. Mira, en la pared. Agarro el balón y lo pateo. Pero yo necesito estar haciéndolo. ¿En qué grado satisfaces algo tuyo al realizar esa actividad? Ojo. Si quisieras incorporar ya el ámbito externo. Es que me siento muy satisfecho cuando le ayudo a alguien porque me da las gracias. Bueno, eso es algo colateral. Qué bueno que te sientas así. Si quieres incorporarlo adelante, yo te recomendaría, fíjate, por favor, en el llamado interno. Porque finalmente estamos hablando de eso. Internamente, cómo me siento yo al realizar cada una de estas acciones. Bien. La que sigue. Me proporciona placer. Tú dices, pues, ¿qué no es lo mismo? No. Satisfacción. Experimento una necesidad. Requiere ser satisfecha. Lo requiero. Lo necesito. Me proporciona placer. No lo necesito. Pero cada vez que lo hago, no sabes cómo me siento de bien. Me encanta, hombre. O sea, es que no sabes. Hasta me paro más temprano el día que sé que voy a hacer esto porque es que me encanta. Entonces, vas a poder identificar actividades que no nada más están llenando una necesidad tuya, sino que simultáneamente estás disfrutando. Me siento más yo mismo. Y, por favor, también en qué medida, al estar tejiendo, realmente eres tú y dices, wow, y te metes allí y no sientes ni que pase el tiempo. Y mientras que cuando estás haciendo otra cosa, tú, ay, a ver a qué hora se acaba este curso, a ver a qué hora ya llevamos aquí, hora 44. Vamos a ver con qué te sientes más tú mismo. Porque también hemos conocido muchos casos de personas que fingen, expositores, por poner un ejemplo, que cuando suben al escenario tú notas que no son genuinos, que están imitando a alguna otra persona, pero que la verdad es que se aprendieron el personaje. Voy a poner un ejemplo hace ratito que me encanta. Puede que a ti hasta te caiga gordo lo que te voy a decir, pero me encanta este personaje por lo que voy a comentarte. ¿Con qué te sientes más tú mismo? Que no tienes que buscarle, por ejemplo, es que soy muy serio, pero estoy atendiendo gente y tengo que sonreírles y no soy yo y no me sale mal. O sea, si me esfuerzo, es más, me siento más yo mismo porque no necesito esforzarme de más. Bueno, si pones en que soy bueno de manera natural, ya casi casi se va por descontado que no te requiere mucho esfuerzo, pero maticémoslo todavía más. Me siento más yo mismo. Es que si es Daniel el que está hablando ahorita, es que no estoy tratando de hacer algo diferente a lo que habitualmente hago. Soy autosuficiente. Siento ser autosuficiente porque no requiero que alguien me explique cómo son las cosas. Y sí, excepcionalmente voy a requerirlo, pero no me voy a esperar a que me lo digan. Yo voy y pregunto y si no hay quien me resuelva, yo investigo porque soy autosuficiente en esto. Tengo todos los elementos para poder encontrar respuestas. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo de la vida que yo tengo actualmente dando cursos. Un día me dijeron, tienes que dar un curso para editores. Dios de mi vida. Pero yo ni autor soy. ¿Qué onda? Soy bibliotecario. Bueno, autosuficiente, te pones a investigar, encontré cinco videos en los que hablan de ello, me puse a verlos, me puse a experimentar lo que... Ah, sí es cierto, mira. Y vas encontrando cómo resolver situaciones de manera autónoma. Ejemplo, fútbol, regresemos a lo mismo. No hay medio en tu equipo y tú dices, pues puedo, no puedo, sí puedo, ¿cómo que no? Y a veces hago una función, a veces la otra y eres autosuficiente. No me cuesta esfuerzo. Lo volvemos a poner porque ya decíamos, si soy bueno de manera natural es que no me cuesta esfuerzo, pero también matízalo. Porque sí hay cosas que demandan un poquito más de esfuerzo tuyo que otro. Hay unas que te salen hasta con los ojos cerrados. Hay otras que no, que por ahí como que guiñas el ojito. Pero hay unas que cuestan más esfuerzo que otras. También escribe una numeración allí, por favor. Recuerda, la escala la tenemos del 0 al 10 para que puedas ir identificando cuál podría ser tu horizonte de posibilidades vocacionales. Me provoca o me produce entusiasmo. Tú dices, es que eso ya lo vimos. No. Satisfacción. Es una necesidad que requiero satisfacer. Requiero estar en movimiento. Placer. Pues es que sí. O sea, cuando lo hago, me siento a gusto, me da placer. Entusiasmo. Es que antes de hacerlo, yo ya estoy soñando con ello. Ojalá ya llegue el día. Guau, es que mañana me toca hacer esto. Es que al ratito. Y con antelación yo ya me estoy entusiasmando, por supuesto. Cuando me entusiasmo mucho, voy a obtener placer. Pero no necesariamente algo que me produce placer. Es porque ya desde antes estoy añorándolo. Por ejemplo, es la hora de comer. Y no es que tenga mucha hambre. Sí, me echo un hot dog. Pero me invitan a un lugar en el que yo nunca había estado y digo, a ver. Y me sirven y le doy el, guau, mucho placer. Pero no necesariamente tenía yo el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo en ese momento va a suscitarse quizás para la siguiente ocasión. Tampoco es que yo diga, ay, es que quiero hacerlo todos los días. No. Sí, sí me produjo mucho placer, pero no es algo que esté yo todo el tiempo entusiasmado por realizar. ¿Qué tanto entusiasmo te produce eso que tú marcaste como actividad? Escríbelo, por favor. Y no te preocupes si de momento escribiste una sola o no escribiste ninguna. Quédate con el ejercicio. Te voy a regalar un instrumento que pueda ayudarte con esto. Y finalmente, esto nos ayuda a reforzar de manera increíble. Es congruente con mi énfasis genético. Porque a lo mejor tú dices, todo esto creo que sí, pero es que mi énfasis es otro. O sea, me encanta vender boletos del metro, pero soy motriz y no puedo estar en un lugar. Bueno, lo más probable es que si ya llenaste todo esto, sí sea congruente con tu énfasis. Es lo más probable. Excepcionalmente pasará que no, pero sobre todo en el caso que te pedí. Escribe aquello a lo que hoy en día te dedicas. A lo mejor ya identificas. ¡Ay, caramba! No, pues ya sé por qué no me hallo. Pues es que tengo que hacer esto y yo soy... Uy, no, pues ya entendí por qué no. Ahora, ¿qué hago al respecto? No quiero decirte que tengas que hacer X, Y o Z. Recuerda que estamos planteando posibilidades. Pero antes de plantearlas, quiero hacerte un regalo. Voy a escribir esta dirección, pero no ahorita, porque sé que si te la doy ahorita, de inmediato vas a querer hacer clic. Voy a esperarme un momentito. Cuando veas que yo estoy volteando hacia un lado, es porque por acá tengo mi pantalla y desde allí yo puedo leer lo que tú me escribes o lo que tengo aquí para mostrarte. Mostrarte. Observa, por favor. Este archivito que estoy compartiéndote es esta hoja de Excel que tienes tú en tu pantalla. Se me ocurrió. Repito, es el proyecto del cual formo parte con mis amigas Angie y Patty. Por aquí dice descubriendo mi vocación y te da unas actividades. Ejemplo. Esto de aquí ya es el ejemplo tal cual. Esto no lo puedes modificar. Es solamente para que te guíes. Y dice aquí, jugar fútbol. ¿Cuánto ocupa mi mente? No, pues sí. O sea, no es que todo el día. Mi novia sí ocupa más tiempo que el fútbol porque llevamos apenitas siete minutos de novios. Entonces, mi novia está por encima. El fútbol es el bebé. ¿Satisfacción? No, hombre, eso sí. Wow. Entonces, le vas poniendo los puntos y aquí te va a dar un promedio. Derecho. Mi papá me obligó a estudiar derecho. Ocupa mi mente, sí, pero de la manera que no me gusta. O sea, lo detesto tanto que todo el tiempo hablo de lo mal que me va. Entonces, de manera genuina, híjole. No, de plano un cero. Ah, perdóname. No podemos ponerle un cero porque si es un cero, pues como que qué sentido tiene. No, empezamos con el uno. Muy bien. Satisfacción me da. Bueno, mira, cuando el cliente sale libre y todo. Es más, me figuro yo un juicio de los que vemos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Cuando le rebato al contrincante y lo dejo, no, hombre. O sea, ahí sí disfruto. Ok. Es un satisfactor externo, pero a lo mejor dices, va, le ponemos un ocho. Placer. Bueno, es que en ese momento sí me da muchísimo placer. Vamos a ponerle un nueve. Me siento más yo. No, porque la verdad es que yo preferiría estar haciendo otra cosa. Pues pongámosle un cinco. Tampoco es que ya lo esté sufriendo. En autosuficiencia, eso sí, porque ahí me pongo yo a investigar y todo. La facilidad, pues fíjate que hasta eso no soy malo. ¿Qué entusiasmo? No. Fíjate que ya que estoy, como que sí. Pero antes, no. Vamos a ponerle un siete, ¿no? Y con mi énfasis genético, pues es que soy racional, ¿no? Pues eso sí cuadra, ¿no? Un abogado tiene que tener buenos argumentos. Y entonces ya notas de mis cinco actividades cuál es aquella en la cual tengo mejores condiciones por todos los criterios. Ojo, es muy fácil autoengañarnos. Como ya estoy haciendo esto, ocupa mi mente, este, no, pues no lo sufro tanto, yo creo. Y le pongo a lo mejor un valor para tratar de que lo que yo a priori ya estoy prefiriendo aparezca aquí en primer lugar. No es que sea malo, ¿eh? O sea, de manera intuitiva, tú también ya sabes que podría ser lo mejor para ti, pero vamos a hacerlo de manera completamente neutral, objetiva. Uno siempre va a ser menor que dos, no hay vuelta de hoja. Pero a veces una actividad la disfrutas mucho, pues porque estabas de buenas. Y en otra ocasión no, pues porque estabas de malas. Entonces, vamos a hacerlo, sí, de manera subjetiva. Por eso tú vas a elegir cuáles son las actividades, pero también de manera objetiva, asignando un valor a cada uno de los rubros para que por acá en tu tablita puedas tener una ayuda sobre cuál es tu horizonte vocacional. Ahora, justamente eso es lo último que quiero compartirte de esta diapositiva. No es que haya una sola vocación, hay un horizonte, porque lo mismo podría ser actor que locutor que deportista. Y fíjate que te estoy mencionando elementos de la vida pública, porque es más fácil identificarlos. Pero a lo mejor te encuentras a ese micro bucero, que en algún momento yo lo vi, con la música suavecita, música pop tranquila, que te saludaba con una sonrisota y llevaba corbata. No porque lo hubieran obligado, porque quería ponerse corbata y llevaba allí al acompañante que te daba el cambio muy amable, que tenga buen día. O sea, si hay personas que disfrutan lo que están haciendo sin que tenga que ser necesariamente una figura pública. Estamos mencionando figuras públicas porque es más fácil identificarlas. Pero puedes tener un horizonte vocacional muy vasto. Tú eliges, recuerda, lo que sé, lo que soy, lo que tengo, es lo que va a determinar lo que puedo. Tú tienes un horizonte muy vasto. De todo eso que tú puedes, de acuerdo con lo que estamos analizando, ¿qué es lo que tú quieres? Vas a tomar decisiones probablemente mejor pensadas que las que habíamos tomado hasta el día de hoy. Citlali me dice por acá que es interesante el ejercicio. Qué bueno por compartirlo. Ahí está, mira. En este momento cierro el chat solamente para que podamos tener como último mensaje esta liga. Ahora sí, dale clic. Te va a mandar a un archivito comprimido para que puedas descargar la hoja de Excel. Trabaja con ella a ver cómo nos va y si gustas en algún momento ya me lo platicarás. En resumen, vamos primero que nada a observar nuestro eje de diamante que recuerda es centrarnos. Nosotros somos el centro de nuestro proyecto de vida. De allí se va a desprender la conciencia, el autoconcepto y cada uno de los elementos que tú ya te aprendiste. Luego, vamos a fincar nuestro proyecto de vida en lo que tengo, lo que sé y lo que soy, y no en lo que no tengo, lo que no sé y lo que no soy, solamente por alguna influencia del imaginar. Finalmente, identifiquemos nuestros lados fuertes, lados débiles, podemos hacer el ejercicio que acabamos de ver en la hoja de Excel para poder tener algunos indicios de cómo podríamos encauzarnos. Ahora, tú dices, oye Daniel, ya descubrí que lo que yo estoy haciendo hoy en día no es mi vocación. ¿Qué hago? ¿Renuncio? Decide. ¿Por qué? Primero, si definitivamente lo que más ocupa tu tiempo, porque ya dijimos que muchas personas sacrifican cuestiones familiares de salud por estar en el trabajo. Si es lo que más consume tu tiempo y definitivamente no estás a gusto, olvídate tú ya de que estés francamente a disgusto. Hay personas que permanecen en un trabajo contra su voluntad. O sea, francamente están a disgusto porque los tratan mal, se sienten vilipendiados, que es eso, investigalo, los diccionarios son muy buenos, pero no olvídate ya de eso, no, simplemente con que no te sientas a gusto. No estás generando placer. ¿Por qué querrías estar en un lugar así? ¿Por qué me pagan? ¿Por qué tengo tanta antigüedad? Bien. ¿Hay algo que podrías hacer al respecto? Pues igual meterme a estudiar otra licenciatura para aspirar a un puesto. ¿Y por qué no? Pregúntate. No te estoy diciendo que lo hagas, pero pregúntate qué podrías hacer para procurar mejores condiciones para ti. Pero esta es la otra. Si tienes que hacerlo de todos modos y si no vas a cambiarlo, ¿para qué lo sufres? ¿Por qué no mejor procuramos disfrutarlo? Porque créeme que también se puede. Hay elementos que parece ser que de por sí atraen la carga negativa, que cuando tomamos conciencia, ¿recuerdas? Aumentar la conciencia para aumentar la calidad de vida. Cuando tomas conciencia, reconoces, pues mira, no es tan malo como yo pensaba. ¿Te pongo un ejemplo? Me toca enviar a mí mensajes de correo electrónico. ¿Con qué? Con las indicaciones que te di al inicio. El video, cómo generas tu constancia. ¿Me gusta? No. ¿Qué me gusta? Dar cursos. Pero tengo que hacerlo. Fantástico. Pues qué tal si disfrutamos. ¿Qué tal si encontramos una mejor manera de hacerlo? ¿Qué tal si le vemos el sentido positivo? De todos modos tengo que hacerlo, pues mejor hagámoslo con gusto. Correcto. Te estoy hablando solamente de una parte de mi trabajo. El resto de mi trabajo es, wow, lo máximo para mí. A lo mejor tú no estás en ese caso. No. Es que esta porción pequeñita realmente es lo bueno. O sea, la mayor parte es la que, bueno, toma decisiones, pero si es posible también encuentra cuál es la bondad en eso que estás haciendo para que no sea un tormento para ti, sino que en la medida de lo posible puedas desarrollar todos tus potenciales. Yo soy Daniel Rangel y quiero decirte que no basta con realizar acciones, ir a trabajar, chambear, lo que sea, sino realizarse en las acciones que realizamos. Aquí tienes mi nombre. También puedes llamarme Downey, fuera del ámbito de Elsevier. Mi dirección de correo, downey.semiocurrio.online. Ahí tenemos el número de WhatsApp por si quieres contactarme en algún momento. Quiero decirte también que esta es mi vocación de comunicador, la que tú acabas de observar, pero también soy consultor. Si en algún momento quisieras tener alguna consulta individual para resolver alguna temática relativa a este o cualquier otro asunto de tu vida, con todo gusto me encantaría escucharte. Y como me encantaría escucharte, vamos a hacerlo hoy en día abriendo el lugar para preguntas-respuestas. Tenemos unos minutitos. ¿Hay alguna pregunta que quieras plantear en torno a lo que hemos visto? Ayúdame, por favor. Ahí tenemos el chat. Tú dices, ¿cómo? Si está bloqueado. Ahí te va. Vamos a desbloquear el chat. Y también te pido que me regales algún ícono si todo lo que vimos en esta sesión, ojo, no nada más fue claro, sino te enriqueció de alguna manera para tener una perspectiva diferente. Regálame un iconito, por favor, allí para que pueda ir con mi conciencia tranquila. Dice Marta, amo la psicología. Cuando leo algo al respecto, me siento yo misma, me siento increíblemente satisfecha. Mira, aquí a Marta ya tenemos a una psicóloga. Ojalá estés ejerciendo hoy en día. A lo mejor no, pero ya tienes por allí un panorama. Ya tenemos por aquí alguna retroalimentación, caritas felices, pulgares, de todos colores y sabores, corazoncitos con hepatitis porque está amarillo, pero también hay uno rojo, carita feliz. Excelente. Mira, ahí tenemos a José Rigoberto, que a lo mejor se identificó como intelectual, porque tiene unos lentecitos que el cliché nos dice pertenece a una persona de estas características. Juan, por acá, nos está agradeciendo por la charla. José también dice gracias. Me dice Marta, híjole, ¿qué crees? No, soy LAE, licenciada en Administración de Empresas, pero a lo mejor en esta ocupación hay oportunidad de que apliques todo lo que a ti te satisface. Recuerda, planteamos un panorama, es un horizonte de vocación, tú vas a tomar buenas decisiones relativas a esto. Muy bien, amigos, mil gracias. Tenemos por aquí solamente agradecimientos. No tenemos ninguna pregunta, entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, que me hayas ayudado a ejercer mi vocación. Deseo que tengas un excelente día. Cuídate mucho y, por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima. ¡Gracias!